Muy buenas tardes, mi nombre es Gustavo Adolfo Fernández, soy el coordinador de cultura del ayuntamiento de Grau y bueno, como presentación de estas quintas jornadas de filosofía que organiza el propio ayuntamiento y la fundación Gustavo Bueno, voy a dirigirles unas simples y breves palabras de bienvenida y agradecimiento. Bienvenida, bueno, por supuesto a todos ustedes, público asistente, pero si me lo permiten especialmente a los ponentes y presentadores que van a participar en las cinco conferencias de estas quintas jornadas de filosofía. Unas jornadas que analizarán la idea de posverdad, su presencia y efecto en la sociedad actual en distintos ámbitos como la educación, el cine, los medios de comunicación de masas o la historia. Las gracias, sinceras y necesarias, son para las personas e instituciones que de forma absolutamente altruista hacen posible estas jornadas. Comenzando por su promotor y organizador, Rafael Vázquez Suárez, Alejandro García Membiela, siguiendo también, por supuesto, por los conferenciantes, por el conferenciante de hoy, que luego será presentado como se merece, así como el resto de ponentes de las jornadas, algunos de los cuales ya han participado en ediciones anteriores de las mismas. Es un auténtico lujo contar con todos ellos de nuevo aquí en la Casa de la Cultura. Por supuesto, también nuestra gratitud en nombre del Ayuntamiento de Grado a la Fundación Gustavo Bueno por su implicación en esta actividad. Estas jornadas son muy importantes y significativas para nosotros, para la Casa de la Cultura, y lo son por varios motivos. Aunque ya hemos organizado varias actividades presenciales, este es el primer ciclo, el primer programa desarrollado en varias sesiones, que alberga la Casa de la Cultura tras este terrible año de pandemia. Año, bueno, largo, la verdad es que es más de un año, pero bueno. Hemos hecho algunas, de hecho bastantes actividades online, pero estas jornadas suponen el arranque definitivo y efectivo, espero, tocó madera, de la programación habitual presencial, de un trimestre además repleto de actividades que les invito a que consulten en nuestras redes sociales o en la agenda de la página web del Ayuntamiento. Curiosamente, y por otro lado, ya desde su primera edición, estas jornadas de filosofía han sido también grabadas y difundidas a través de nuestro canal de YouTube de la Casa de la Cultura y de nuestras redes sociales. Los vídeos de estas jornadas de filosofía han sido con diferencia los más vistos en nuestro canal, con cientos de reproducciones de cada conferencia y alguna que supera las mil reproducciones. Precisamente por la repercusión que han adquirido estas jornadas en nuestras redes sociales a lo largo de estos años y para mejorar la calidad audiovisual de las mismas, hoy estrenamos nueva cámara de bastante más calidad, bueno, voy a decir profesional, semiprofesional. El tema de estas jornadas, de las de este año, posverdad, mentiras y desinformación en la sociedad actual, me parece todo un acierto. No sé ustedes, pero yo conforme voy cumpliendo años, cada vez me molesta, me irrita más que me mientan, cada vez más. Me duele que vivamos en una sociedad que no sabe o no quiere diferenciar entre opiniones y noticias. Y no digo ya en grupos o redes sociales, sino en muchos medios de comunicación supuestamente serios y profesionales. Y que no separan las secciones o páginas de información de las de opinión. Cada vez se abusa más de esta posverdad, de esta distorsión deliberada de la realidad, de esta manipulación de las emociones y creencias de la gente. En última instancia, de la mentira como herramienta de uso habitual y, lamentablemente, como algo ya incluso asumido y aceptado como normal. Les confieso que yo soy de esos que, cuando leo un libro, tiende a subrayar mucho, a anotar, a coger una libretita. Y cuando no lo hago, parece como que me falta algo. Como si la lectura en cuestión, como si el libro en cuestión, aunque me haya gustado y lo haya disfrutado, pues no me llenara del todo. Y tiendo, pues sí, a disfrutarlo en el momento y probablemente a olvidarlo enseguida. Y lo mismo, la verdad, me pasa con numerosas de las charlas y actos que tenemos la suerte de disfrutar en esta misma sala. Muchas de ellas son realmente entretenidas y agradables, pero solo algunas parece que me aportan algo más y tengo también la necesidad de apuntar o volver a ver en el canal de YouTube algún pasaje o el vídeo entero de la charla, ponencia o actividad. Se fijarán ustedes que yo vengo a esta conferencia con libreta y boli y lo hago así desde la primera edición. Por ello, quiero transmitirles también mi gratitud ya no institucional a los organizadores, sino personal. Muchas gracias por traer a grado estas conferencias, no ya como algo esporádico, sino como un ciclo ya consolidado que alcanza la quinta edición en estas jornadas. Y no quiero alargarme mucho más. Os decía que era una bienvenida y un agradecimiento institucional y quiero que sea Marcos Antonio Morán quien nos presente al ponente de hoy. Muchas gracias. Buenas. Gracias. En primer lugar, agradecer a Gustavo la adecuada presentación e introducción del... Siempre hay que reconocerlo, ¿no? Por supuesto a Rafa, compañero mío de promoción en la Facultad de Filosofía, al que le tengo mucho cariño, porque me ha permitido conocer este entorno tan precioso. Si no, pues no lo hubiera conocido. Vale, bien, me toca una labor que, bueno, que suele ser un poco aburrida porque yo, que he estado muchas veces, muchísimas, muchas, muchas, muchas ahí. Siempre estorbas. Siempre quieres que entre el protagonista, ¿vale? Entonces voy a ser breve y, bueno, es verdad que lo conozco relativamente bien. He trabajado en el instituto que trabaja en dos años, dos cursos, además de separados por diez años de diferencia, una siendo interino, otra siendo ya profesor titular, funcionario, como lo queramos llamar. Y, bueno, pues, pertenecemos a una escuela, a la misma escuela, entonces, bueno, pues nos... yo lo conozco, ¿vale? Bastante a fondo. Entonces sé, y no me voy a extender mucho, algunas cosas que sabe mucha gente y otras que tampoco sabe tanta gente sobre él y que contaré para adornar adecuadamente el personaje que tienen ustedes delante porque merece la pena contarlo, creo yo. ¿Vale? En primer lugar, que, bueno, pues, un dato, nació en el 63, nada más, no voy a poner nada más, y que fue, se hizo doctor, doctor en filosofía en el 2009, con, dirigida por un insignio profesor nuestro, don Santiago González Escudero, un profesor al que todos le tenemos un aprecio, bueno, fue un gran profesor que tuvimos en la carrera, ¿vale? Bien, lo que tenemos a, 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 lo que vamos a, lo que voy a presentar rápidamente es un profesor que ha trabajado sobre, bueno, no voy a citar la bibliografía porque es extensísima y, 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 sería farragoso esto, ¿vale? Simplemente voy a anunciar los temas, los temas sobre los que ha trabajado los temas fundamentales, ¿no? Entonces, tenemos a, a, a un profesor, ¿eh? A un doctor que, que ha trabajado, pues, sobre cuestiones de pedagogía, sobre cuestiones de literatura, eh, Miguel de Libes, el Quijote Cervantes, desde perspectivas filosóficas, que es lo, lo que haré hincapié al final simplemente. Pedagogía, literatura, psicología, psiquiatría, ¿eh? Cuestiones de antropología, de la caza, una cuestión en la que un individuo de la academia, de la sublime academia, es experto, ¿eh? Eh, también de religión, ha trabajado cuestiones de religión, o sea, parece increíble, ¿no? Que no tenemos aquí a un, a un personaje centrado en una cuestión, un tema, un monotema, y el que machaca y cada año saca una cosa y otra y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, ¿no? Que, que, bueno, pues, los que estamos acostumbrados a leer bibliografía pasa mucho, ¿no? Ves a, yo que sé, a un orteguiano y todos los años tiene la misma publicación sobre Ortega con unos matices y tiene 50 artículos sobre Ortega y Gasset. Pues no es el caso, ¿no? Es una filosofía un poco más, no, un poco más, no. Es el ejemplo de una filosofía rica, ¿no? Bien. Eh, temas de rabiosa actualidad, ¿eh? Que interesan para estas cuestiones también de la, pues, verdad, como el COVID, como la violencia de género, ¿vale? Eh, pero sobre todo también tiene trabajo sobre filosofía de la ciencia, historia, historia militar, historia de los imperios, español, estadounidense, ¿eh? Es un experto en cuestiones de militares, de armas, ¿eh? Él, él es modesto, pero yo sé cosas que, que lo, que me, que lo avalan, ¿eh? Vale. Eh, pero sobre todo, sobre todo, y es lo que, por ejemplo, a mí más me atrae de él es, que es un grandísimo experto en cine. Yo que lo he tenido que aguantar un montón de recreos y cuando hablábamos de eso te sabe las fechas de todas las películas y los actores. Es insoportable, ¿no? Una memoria, tiene una memoria eh, prodigiosa, ¿vale? y, y por supuesto, eh, él tiene tres libros publicados, o sea, hasta donde yo sé, ¿eh? Uno, la tesis doctoral sobre el sargento negro de John Ford, en el que seguramente sea el mayor experto que hay, por lo menos en España, ¿eh? Eh, sobre el western, es un grandísimo experto, ¿eh? Y, y luego, pues, tiene otro, otro libro que es una recompilación de artículos, pues, sobre, bueno, películas también centradas en el western y cosas así, ¿no? Y, y una tesina que publicó, pues, de muy joven con, que hizo con 20 años o por ahí, sobre Engels, eh, etcétera, ¿vale? Bien. Eh, pero no pensemos que solo tiene, eh, que ha dado pie, y con esto a cabo, eh, en el cine desde una perspectiva académica, como todo lo anterior, porque lo importante del enfoque que da a todo lo anterior no es que es un erudito que sabe sobre, sino que da una perspectiva crítica, una perspectiva filosófica del asunto, y por lo tanto, remueve cosas, pues, que nos conciernen a todos, ¿me explico? Eh, nos conciernen a todos porque eso es lo importante de la, de la filosofía desde nuestra perspectiva materialista, ¿vale? Bien, o por lo menos, ese aspecto en el que nos solemos mover. ¿Qué quiero hacer un poco de hincapié? Pues, 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 él también ha participado en una película de José Luis Garci. Como un extra, ¿vale? Y con esto, pues, simplemente, eh, acabo y le agradezco. Tengo unas ganas impresionantes de... ¿vale? Enhorabuena. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, buenas tardes, lo primero, eh. Agradezco mucho a... al Ayuntamiento de Grao y a los gestores de su casa de cultura, que hayan... me docauce a estas nuevas jornadas de reflexión, y aquí a Gustavo y sobre todo a mi buen amigo Rafa, por haber contado conmigo para... una vez más, yo creo que estuve aquí hace unos años, cuatro o cinco años, también tratando un tema parecido al que vamos a tratar hoy, y aquí a mi amigo Marcos, que ha hecho tal encomio de mí, que ya no sé, no, 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 vamos, no queda más que... no puedo decir nada, no, no, soy un simple profesor de instituto, como hay muchos, ciertamente sí, hice una tesis doctoral donde me especialicé un poco en la... en la filosofía del cine aplicada a un... a un... vamos, a un clásico del cine americano, John Ford, y concretamente una película, Sergen Roll, es el sergento negro de John Ford, y... y eso es todo, no, 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 no es... que no es que... no digo que sea ni poco ni mucho, simplemente que sí, me especialicé un poquitín en el estudio del western, desde la filosofía del mito y desde la filosofía del arte, para desentrañar un poquitín qué ideas hay ahí funcionando en el imperio americano, pero... hoy vamos a tratar un poquitín por encima, eh... para ser un poquitín más amenos, un tema muy general, que es el de educación, posverdad y filosofía, y por arrancar de... de una de las ideas clave que citaba aquí ya el coordinador del área de cultura, la idea clave aquí parece que es la idea bisagra que engarza a las otras dos, que es la idea de posverdad, que es un término muy reciente, yo hoy estaba leyendo, esto ya estuve leyendo el libro de Líbez Liniers, sobrina del gran escritor Miguel de Líbez, la gran estafa, el secuestro del sentido común en la educación, donde ya el título dice mucho, por no decir todo, ¿no? Entonces, eh... bueno, pues... en vez de empezar por la noción de posverdad, que es una noción sociológica relativamente reciente, ¿no? y que habría que enlazarla con la noción de posmodernidad, y eso nos obligaría a tener un marco, digamos, de referencia filosófico más amplio. Vamos a empezar por ir desentrañando esta tríada noción por noción, y vamos a empezar por la última, por aquello de que los últimos a veces son los primeros, que es la propia noción de filosofía, partiendo siempre de que el auditorio que nos escuche tal vez no tenga muy clara la noción de filosofía que aquí vamos a manejar. Entonces, solamente al final, a lo mejor decimos algo sobre la idea de posverdad, algo que ya hemos dicho en algunos artículos que hemos publicado por ahí en alguna revista en Internet, concretamente en la revista posmodernia, tenemos algo dicho sobre la idea de posverdad ligado a la idea de España, entonces un poquitín, para no ser pesados, al final sí diremos algo sobre la idea de posverdad, y después si, pues, son tan amables de participar y de preguntarme, pues, por supuesto, aquí estamos para responder lo que deseamos, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Esa es la primera pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? Desde la famosa obra de Ortega y Gasset, ¿no? Que es filosofía y que él, digamos, enfocaba como un saber radical desde el contexto del raciovitalismo del que se movía, bueno, primero perspectivismo, después raciovitalismo. Y para ello vamos a centrarnos en una distinción clásica y que además en el idioma español, que ya de por sí es un idioma filosófico, sobre todo a partir ya de Nebrije, de la consolidación del imperio español, a partir de los reyes católicos y con la casa de los Austria, pues vamos a partir de una distinción, que es una distinción muy importante, que Gustavo Bueno siempre manejó para, digamos, desde sus inicios, como en Asturias, a partir de su primera gran obra, que es el papel de la filosofía en el conjunto del saber, que es la distinción entre conceptos y ideas. Es decir, cuando hablamos, más allá de la concepción, digamos, del lenguaje, como desde la perspectiva, digamos, de los lingüistas o los etnolingüistas o los antropólogos, es fácil distinguir entre conceptos e ideas. Porque los conceptos, digamos, son nociones que, según el marco kantiano de la filosofía contemporánea, parten siempre de una base empírica, que son los fenómenos, y los conceptos, digamos, son fruto del entendimiento, ¿no? Y la propia obra de Kant se suele resumir diciendo que las intuiciones, o sea, los fenómenos de la intuición sin conceptos del entendimiento son algo ciego, y viceversa, ¿no? Que los conceptos del entendimiento sin fenómenos de la intuición a los que aplicarlo, pues serían algo vacío. Es decir, que pensar siempre es pensar con herramientas conceptuales a poco que despeguemos el lenguaje a partir de cierta edad, ¿eh? De eso ya veremos qué sucede hoy día y por qué la educación está tan mal y por qué los jóvenes tienen un lenguaje tan pobre, es un tema que sí que habría que abordar, ¿no? Pero primero vamos a centrarnos en esta distinción, la distinción entre conceptos e ideas, ¿no? Cualquier saber humano, desde la... Vamos, desde el neolítico, ¿eh? Cualquier saber humano, primero las artes, las técnicas artesanales, las técnicas gremiales, después en la de Almería, no digamos nada después, los orígenes de las ciencias, la primera gran ciencia, la geometría con Euclides, y después todas las demás ciencias que toman como modelo la matemática y la física aristotélica, la matemática euclidiana o tradición platónica, o la física de Aristóteles, pues generan sus propios conceptos. Pero conceptos los tenemos de cualquier actividad humana que implique una relación con el mundo exterior, sea el mundo físico-natural, las relaciones con los seres humanos, o las relaciones con entidades luminosas, lo que llamamos la dimensión del hombre, la mejor, trascendental, o dimensión, si queremos decir así, religiosa. O sea, que tratemos de las relaciones del hombre con los hombres, tratemos de las relaciones del hombre con el medio entorno, sea este natural o artificial o cultural, o tratemos del hombre en su relación con los números, o con los dioses, si lo queremos decir así, con lo sagrado o con lo santo, cualquier actividad humana genera sus conceptos. Y esto en español se ve muy bien, ¿no? Todos saben que hay una serie de conceptos propios, yo que sé, de la carpintería más básica o de la emanistería, ¿no? Si yo digo formón, pues evidentemente me estoy representando un objeto, formón o gubia, o si me estoy representando un concepto propio de un otro tipo de oficio, ¿no? Entonces, pues cogemos eso, pues un oficio como la carpintería tiene sus conceptos, o como la emanistería tiene sus conceptos, o como la fontanería tiene sus conceptos, por hablar de profesiones o oficios tradicionales que hunden su antigüedad en siglos atrás, ¿no? Pero también las ciencias, y esto es importante porque la filosofía y la ciencia que surgen en Grecia, y concretamente en Atenas, surgen a la vez, surgen a la vez y además de una manera difícilmente distinguible, porque ya intentar distinguirlas es hacerles un flaco favor a las dos, surgen de manera hermanada, y también de manera enfrentada, pero también de manera hermanada, pues las ciencias tienen sus propios conceptos, y hay conceptos de las matemáticas y de la física y de la química y de la biología. Si yo digo anticlinal, sinclinal, plagamiento hercimiano, volcán, krakatoiano, epicentro, hipocentro, estoy hablando, por supuesto, de cuestiones de geología, o en todo caso también de geografía física. Y si hablo de fitocentro, vacuola, membrana plasmática, virus, bacteria, pues estoy hablando de biología. Y eso es algo que todo el mundo entiende, ¿no? Y las ciencias evidentemente requieren un método de estudio y un sistema. No es algo que se improvise. Entonces, sin embargo, en el español, que insistimos, es un idioma filosófico, hay una serie de nociones más generales o de las que no se ocupa una ciencia en concreto. Precisamente porque aunque determinadas ciencias se puedan ocupar de ellas, desbordan el marco concreto de las ciencias. Si yo digo nociones, vamos a utilizar la palabra noción como la palabra, digamos, más genérica, más indefinida, y que afecta tanto a conceptos como a ideas. Si yo utilizo nociones como ser, nada, todo, parte, causa, vida, muerte, Dios, son nociones sobre las que no cabe una única reflexión y que desbordan del marco de las ciencias. O nociones como finalidad, causalidad, teleología, orden, cosmos, caos, democracia, libertad, justicia, amor, felicidad. Esas nociones son ideas. Entonces decimos que la filosofía es el saber de las ideas, pero las ideas no brotan de la conciencia de las personas, porque sí, brotan de las realidades sociopolíticas. Esta es la gran crítica que le hará Marx, por ejemplo, a Hegel a partir de su crítica de la filosofía del derecho, por ejemplo. Es decir, que las ideas son realidades materiales. Lo que pasa es que de una materialidad que vulgarmente conocemos como espiritual, pero son materiales no porque sean físicas, sino porque son realidades composibles. Es decir, que nuestra manera de hablar determina nuestra manera de pensar. Eso está claro, ¿no? Y no porque caigamos en el, digamos, en el formalismo propio de la tradición analítica, según la cual, Vickes tan afirmaba algo que es obvio, ¿no? Que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. En el sentido cierto de que los límites de aquel lenguaje con el que nos representamos la realidad y con los que también construimos la propia realidad en la que vivimos, pues son los límites del mundo que podemos entender. Y viceversa, el mundo que podemos entender está determinado por esas herramientas que son el lenguaje, las palabras, es decir, los conceptos y las ideas. Entonces, si entendemos que la filosofía es el saber de las ideas, vamos ya matizando un poquitín lo que queremos decir, ¿no? Hay muchas definiciones de filosofía, tantas casi como grandes corrientes de filosofía ha habido a lo largo de la historia. Y en cada época histórica, en Occidente, puesto que la filosofía es un sentido, tal como lo entendemos nosotros, es un saber que surge con Occidente y es específicamente occidental. Hay autores que afirman, bueno, hay una filosofía hindú, una filosofía china, pero claro, ya la propia noción de filosofía queda muy desvaída, porque entonces la filosofía hace referencia a otras cuestiones, como tradiciones antropológicas, creencias religiosas. No, nosotros cuando manejamos la noción de filosofía hacemos referencia a algo muy concreto dentro de su complejidad que surge entre el siglo VII y el siglo V, IV a.C. en el ámbito de difusión helénica, primero en las colonias, siempre se cita a los llamados presocráticos como una serie de autores que, siendo muchos de ellos, digamos, poetas, en el sentido de, pues, eso, aeros, cantores, rapsodas, empiezan a romper ese pensamiento mitológico porque se dan cuenta de que el pensamiento mitológico cuando chocas con otras culturas tus creencias, sobre todo tus creencias de tipo religioso, pues, ya no funcionan o son insuficientes o te llama la atención que tú tengas talos o cuales creencias religiosas y otro pueblo tenga otras distintas, ¿no? De ahí que el propio Aristóteles dijera que la filosofía, en sentido amplio, aunque él la entendía como ciencia, surja de la admiración, surja de la sorpresa. O sea, no sorprendemos de aquello que nos llama la atención, ¿no? El problema es que hoy día a muchos alumnos parece que no les llama la atención nada, parece que ya nacen aburridos y que todo les es indiferente, ¿no? Que es muy difícil llamar la atención precisamente porque están sobresaturados de datos informáticos y sobresaturados de estímulos, digamos, visuales, informáticos, pues eso, las tablets, los ordenadores, los móviles, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, decimos que la definición más general que podemos manejar es la definición de la filosofía como saber de las ideas. Claro, la estudia significa tomar partido. No es lo mismo tener ideas que tener opiniones, no es lo mismo tener ideas que tener creencias. Por remitirnos también a Ortega con el que empezábamos, ¿no? Ortega en el año 47 escribe un clásico ensayo Ideas y creencias donde viene a decir algo muy sencillo que es que las creencias son como la piel en la que habitamos, por decirlo como el título de una película, la piel en la que habito y como es la piel en la que habitamos no nos damos cuenta. Las creencias es aquello que nos sale por la boca precisamente cuando no pensamos en que estamos pensando. Entonces, todos estamos rodeados de creencias y de prejuicios que proceden de la tradición, proceden del lenguaje. Eso ya lo vio también en los inicios de la Edad Moderna Bacon, cuando hablaba de los ídolos que impiden que una verdadera filosofía sabra camino. Él hablaba de los ídolos del foro, de los ídolos del teatro, de los ídolos del espejo, de los ídolos de la cueva y entre ellos, uno de ellos los ídolos del teatro eran los prejuicios que a veces están dados incluso en la propia formulación de las palabras. Claro, no piense igual una persona que maneja solo 500 palabras del español y una persona que maneja 30.000 palabras. Claro, para entender el Quijote, aunque sea muy actualizado, ya no digo que llegue a saber es el castellano antiguo del siglo que ya es español, pero bueno, de Cervantes, de 1605, de 1615. Es que para entender el Quijote incluso en una edición muy actualizada, si no tienes un vocabulario rico previo, pues tienes que estar normal, si quieres aprender, pues mirando el diccionario cada dos líneas, pero que si no, no te vas a enterar de nada. Otra cosa es que un chico o una chica que se ponga a leer el Quijote con 18 años no entienda nada porque claro, si antes no se le enseñó nada, pues nada, no tienes esa herramienta. Las herramientas, el conocimiento no se improvisa y el conocimiento no viene del cielo ni cae por ciencia infusa. El conocimiento es algo que construimos desde que nacemos hasta que nos morimos. El conocimiento y la aplicación del conocimiento que es lo que llamamos el saber. Bueno, por eso decimos que la definición de filosofía a la que nos acogemos es la filosofía como ese saber de las ideas, pero las ideas decimos, surgen del choque de los conceptos, de las inconmensurabilidades, de los enfrentamientos que hay entre los conceptos, o de otra manera de los enfrentamientos, de los choques que hay entre los diferentes saberes en la medida en que sus saberes obedecen también a realidades sociales, económicas, científicas y políticas de cada época. Eso ya lo vio bien Platón que empieza siendo un escritor de tragedias que después arroja el fuego y que según va reciclionando las diferentes tradiciones persocráticas pues va evolucionando en su pensamiento. Una cosa es el Platón de la juventud que escribe diálogos socráticos que reproducen las conversaciones con los sofistas que iban por Atenas vendiendo sus ideas políticas y enseñando el arte de hablar en política, el arte de la oratoria, el arte de saber hacer discursos largos y el arte de la retórica que es el arte de convencer al otro aunque sea constituyendo en las fases presentando tu argumento como más fuerte aunque sea más débil y presentando el argumento de tu contrincante como más débil aunque realmente sea más fuerte. Bueno, en España ya ni eso porque ahora ya la mayoría de los políticos lo que se dedican viene a insultarse abiertamente entonces ya claro ahí ya ni oratoria vamos, ni gramática ni oratoria ni retórica y así nos va ¿no? Entonces en cada época histórica ha tenido su propia concepción de la ciencia y de la filosofía pero la tradición que durante muchos siglos se mantuvo era la tradición de Aristóteles ¿no? La ciencia es el saber digamos donde a partir de una serie de principios asiomáticos bueno eso también está en Platón y en Euclides se llega a una serie de teoremas ¿no? o a partir de una serie de observaciones concretas por inducción es decir por generalización se llega a una serie de principios conceptuales o de juicios generales y viceversa la deducción que es a partir de una serie de juicios conceptuales generales pues somos capaces de aplicarlos a casos concretos para resolver problemas concretos evidentemente estos métodos que parecen muy sencillos pues son los que todavía hoy día seguimos utilizando ¿no? todos hacemos generalizaciones aunque aunque tengan mucho riesgo de falibilidad ¿eh? no es lo mismo decir pues todos los cienes son blancos hombre pues no porque en Australia hay cienes negros es decir todos los andaluces son vagos o todos los asturianos quieren hablar asturianos porque ahí ya estás haciendo una inducción pues muy general ¿no? evidentemente si tú eso lo llevas en un programa en el programa de tu partido político pues dirás yo digo esto porque a ti te interesa políticamente decir esto porque no creo que nadie haya hablado con todos los asturianos para saber qué quieren todos y cada uno de los asturianos pues en tal o cual tema ¿no? entonces métodos métodos como la inducción de la deducción que conoció perfectamente Aristóteles hace dos mil cuatrocientos años sigue siendo de uso cotidiano todavía todos hacemos generalizaciones aunque a veces sean equivocadas o sean meras tonterías y todos hacemos deducciones aplicamos ideas generales o creencias generales a casos concretos para para identificarnos con eso ¿no? la filosofía tiene ese doble componente de crítica de los mitos de crítica de las tradiciones mitológicas de hecho la filosofía surge así concretamente con Platón pero Platón a la vez que critica los mitos propios de la tradición politeísta de la relación de lo que llamamos religiones secundarias aquellas que digamos elevan elevan a a númenes la proyección ya no de animales sino de los propios siglos del zodíaco de las propias estructuras digamos geográficas aunque la tradición griega tuviera forma antropomórfica puesto que cada actividad humana tenía su dios correspondiente a la vez la filosofía igual que destruye unas ideologías y unas creencias vamos a ver que asimilar ideologías y creencias también fundamenta otras lo cual no quiere decir y esto lo tenemos que subrayar que la esto lo cual no quiere decir digamos que la filosofía se reduzca a ideología ¿no? porque la misma filosofía que sirve para destruir una ideología dependiendo de cómo se use o de quién la use en otro contexto distinto pues pues sirve para lo contrario ¿no? eso es como cuando se dice bueno Marx es responsable de lo que hizo Lenin o de las matanzas de Stalin o sea eso es eso sería atribuirle demasiado a la filosofía ¿no? la filosofía es un saber que está ahí ¿eh? de hecho bueno para hablar de ese saber a nivel histórico habla del ego trascendental es decir de cómo la conciencia en determinados periódicos de periodos históricos de occidente ¿eh? desarrolla causas de conocimiento nuevos pero muchas veces imprevistos es decir Marx moné 1883 esto es cualquier frase y esto se vea en la educación tú sacas de contexto a Rousseau y fíjate lo que está dando Rousseau que decir ¿eh? doscientos y pico años después de su o trescientos años después de su muerte casi ¿eh? en 1769 pues imagínate doscientos cincuenta años después de su muerte lo que dice diciendo Rousseau y la cuerda que da no sé la mezcla entre Rousseau Piaget Nile y demás en todo lo que ha sido y lo que es la desestructuración de la docencia en Occidente y sobre todo en España que como país que llegó más tarde a la democracia en el 75 bueno en el 78 después de la transición pues se apuntó a todas las novedades fueran buenas o malas pero como eran novedades pues se apuntó a todas las novedades con tal de que vinieran de fuera con tal de que vinieran de Francia o en este caso de la escuela integrada o lo que se llama la escuela unificada con tal de que vinieran de Inglaterra y de Francia todo era mejor con tal de que fuera de extranjero pues claro eso es un prejuicio el prejuicio de lo que llamamos pensamiento negro legendario cualquier cosa es buena con tal de que no sea española entonces como no es nuestra lo adoptamos y claro por lo que me den ahí pues es un pensamiento que es típicamente español que es la picaresca ¿no? que es el arte de procurar vivir bien a ser posible no trabajando o dando el golpe no menos posible ¿no? y fastidiando al vecino todo lo que se pueda entonces siguiendo con el tema en cada época histórica la filosofía ha jugado un papel distinto la propia filosofía griega es la que sirve de cimiento para constituir y para entender todavía hoy día lo que es el cristianismo lo que ahora se llama Europa durante muchos siglos se le llamó la cristiandad igual que la filosofía de Platón en el Estado y les destruye la religión secundaria sirve de fundamento para entender lo que va a hacer después no Jesucristo y aquí no entramos en el tema histórico de Jesucristo sino San Pablo San Ireneo San Clemente de Alejandría ya no digamos orígenes tertuliano taziano pero sobre todo la tradición digamos no irracionalista la que lleva pues eso desde orígenes a San Agustín que es el primer teólogo que ya da una forma filosófica a esos elementos básicos de la creencia cristiana que después eran los dogmas de la fe no digamos nada con Santo Tomás que es Aristóteles pero a la altura del siglo XIII es decir un Aristóteles que no es el del siglo III sino que han pasado nada menos que 16 siglos por el medio y sin embargo sin Aristóteles pues no se entiende nada de Santo Tomás y sin Aristóteles no se entiende como Santo Tomás construye la justificación y la demostración digamos lógica lógica entre comillas lógica para los conocimientos de la época digo de la existencia de Dios entonces en toda época histórica la filosofía ha cumplido un papel en el occidente clave un papel que solamente desde el presente desde un presente que siempre es infecto porque siempre está lleno de problemas podemos reconstruir si uno coge las historias de la filosofía pues parece que España no pintó nada cuando España tuvo una gran escuela de pensadores que fue la escuela de Salamanca pero claro las historias de la filosofía pues en general lo han hecho alemanes o lo han hecho franceses o lo han hecho anglosajones entonces claro ya su visión de España es de ocultación de lo que pueda haber de meritorio en España y de realzar todo aquello que puedan ser defectos de España entonces si uno coge pues eso las historias de la filosofía luso que se empezaron a redactar a partir del siglo XIX a partir de Hegel pues parece que España no tiene nada que aportar cuando no fue así si no nos hubiese podido desarrollar toda la estructura jurídica que mantuvo el imperio español desde los tiempos de Hernán Cortés desde hace 500 años hasta hasta las cortes de Cádiz vamos hasta la independencia de los territorios de Ultramar entonces es importante entender esto igual que yo que sé en el renacimiento pues el redescubrimiento de Platón y Aristóteles es lo que precisamente define la preparación del renacimiento volver a renacer a la cultura ¿a qué cultura? pues a las fuentes de la cultura occidental que son la cultura griega y latina hoy por cierto tan postergadas dado que las enseñanzas secundarias o medias pues prácticamente los estudios clásicos y la historia han prácticamente desaparecido tienen una presencia mínima comparado cuando España tenía un bachillerato unitario tenía un bachillerato donde la presencia de los saberes clásicos de letras y humanidades eran mucho mayores ¿no? entonces hay que dejar esto claro porque cuando hablamos de cuando hablemos de posverdad tenemos que ver dónde surge esa idea de posverdad esa noción de posverdad que por sí ya es una noción confusa es una noción contradictoria es una especie de oxímoron en sí mismo ¿no? por lo que por lo que diremos ¿no? entonces decíamos por ejemplo que en cada época histórica la filosofía cumple un papel distinto siempre se suele decir que en el arranque de la edad moderna la filosofía va ligada a a la crítica por un lado de el propio pensamiento religioso católico de la tradición protestante pero todo va ligado a la revolución científica es decir un autor como Descartes no se entiende sino que está detrás de él que es el pensamiento matemático de la época igual que el método de Galileo surge de su propia labor como científico que tiene que hacerse sus propias herramientas de investigación ¿no? y la tradición anglosajona que a partir de los años 17 tiene sus propias señas de identidad hasta hoy día el pensamiento anglosajón ya desde los tiempos de Francis Bacon pero sí desde los tiempos de Francis no de Roger Bacon sino desde los tiempos de Francis Bacon contemporáneo de Shakespeare hasta coetáneo de Shakespeare y desde Locke hasta nuestros días la tradición anglosajona que después claro con la consolidación de Estados Unidos como imperio digamos más importante del plano militar y económico después de la Segunda Guerra Mundial pues se extiende a Canadá y a Australia y a Sudáfrica y la importancia de y el hecho de que hoy día pues para mucha gente todavía la lengua franca más importante sea el inglés ¿no? entonces esto es importante porque aquí cuando cuando vamos a abordar la idea de educación nos encontramos que en la propia tradición filosófica la idea de educación es una idea importante la idea de educación la idea de educación y la idea de instrucción educación se suele decir que viene de ducere ducere en latín en italiano conducir llevar a alguien a un lado llevarlo de la mano mientras que instruir tiene también que ver con construir entonces no es lo mismo educar que instruir y en España hay una falsa polémica en los últimos 30 años si no ya de antes con la ley Villar Palací que todavía estaba vivo Franco en los años 70 que parece que hay una disyuntiva hay que en la institución escolar sea desde preescolar hasta la universidad ya no vamos a decir en la universidad pero hasta la universidad o sea desde los 6 años hasta los 18 ¿qué es lo que hay que hacer? ¿hay que educar o hay que instruir? como si fueran dos conjuntos que no se tocan separados disyuntos cuando la realidad como veremos es mucho más rica y es que instruir y educar se dan se dan se dan la mano tú puedes en una enseñanza regalada institucionalizada y no digamos si es pública y pagada con el dinero de los impuestos de todos pues a la vez que instruyes educas y a la vez que educas instruyes porque mal puedes educar si no instruyes si no transmites conocimientos pues todos claro llegamos a eso a denunciar la gran estafa o como nos dice Gregorio Luiz en su recientísimo libro que empecé a leer hoy no he podido dar más que empezarlo es ¿qué pasa cuando la escuela se convierte en un parque de atracciones? o sea cualquier cosa justifica una escuela siempre y cuando no se enseñe nada entonces claro ¿qué ha pasado en España en los últimos 30 años para que hayamos llegado a esta situación? y nos vale decir bueno también en Francia a Cuece Navas bueno sí en Francia Cuece Navas pero aquí no manda Sarkozy o no manda Macron aquí aquí no va a venir yo no le voy a echar la culpa de lo que pasa en España ahora o bueno o hace 10 años pues a Merkel ahora cosas en economía que sí dependen de la Unión Europea pero de cómo están de cómo se conviven las escuelas en los institutos en España hoy día yo no le voy a echar la culpa a Mitterrand a Merkel o porque bueno ahora los socorridos echarle toda la culpa a Franco hasta los reyes católicos todo claro son estructuras retóricas que no aguantan el más mínimo análisis serio y bueno hasta cuándo vamos a estar cayendo en la falancia lo que hay muchas veces que llamamos en las redes sociales la falancia a Franco ¿no? vamos a seguir echándole la culpa a Franco de todo ¿y eso de qué sirve? lo que está pasando en España en los últimos 30 años y que después en la educación que después tiene su traducción en la vida política porque viendo el nivel de preparación de ciertos personajes que después tienen mucho poder real pues bueno ¿cómo es esto posible? ¿cómo hemos llegado aquí? ¿o cómo han llegado aquí? ¿quién aprobó a esta gente? ¿cómo se las van a apañar? claro porque eso hay que planteárselo entonces la idea de educación es una idea que también admite modulaciones se la puede entender como concepto o como idea pues es una noción que puede ser muy muy como la propia noción de cultura muy desde muy restringida a muy genérica cuando uno aborda la idea de cultura pues hay un antropólogo Kant escrito con K-H-A-N no Kahn el filósofo que hizo una recopilación de más de doscientos y pico conceptos de cultura o sea que ahí es nada ¿no? entonces con la educación pasa lo mismo ¿no? de hecho aquí el buen amigo Pablo Huerga que también está aquí pues hace unos años escribió un ensayo muy bonito el fin de la educación fin no de 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 ¿qué finalidad tiene la educación? entonces claro él lo aplica a la teoría de la esencia según la cual una idea que la educación tiene un núcleo originario un un curso evolutivo que forma parte de ese cuerpo de ese cuerpo de la idea de la educación y va diciendo bueno ¿cómo se modula la idea de la educación del mundo griego? por ejemplo tal como la estudia por ejemplo Goberner Yeager en su hora paideia ¿no? pues claro de la educación puede hablar un filólogo o un historiador ¿cómo entendía la cómo se entendía la educación de un 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 espartano eso todavía llega hasta nuestros días en películas como 300 ¿no? mitad película mitad casi cómic por los otros especiales que tiene ¿no? casi videojuego porque ahora hay películas que ya utilizan tanta tecnología en los efectos especiales que son mitad película mitad cómic y mitad videojuego y casi se vende más como videojuego que como película bueno pues un chaval ve eso ¿por qué 300 individuos que son espartanos pueden ser más fuertes y más resistentes que un ejército bueno pues de persas bueno pues ahí mi educación funciona no noción de educación entonces claro la educación de educación puede hablar un sociólogo puede hablar y hablar digo con propiedad dentro de lo que llamamos campos categoriales los campos categoriales son los campos de las ciencias porque las ciencias son saberes que roturan la realidad cerrando acotando un campo ese proceso de cierre de un campo donde las operaciones internas a ese campo remiten a nuevas operaciones internas a ese campo lo que llamamos lo que llamamos todo bueno cierre categorial eso es lo que diferencia la ciencia de otros saberes que las ciencias construyen verdades el ejemplo más prototípico son las matemáticas las matemáticas claro si en una sociedad ya se pone en duda que dos más dos suman cuatro porque el chaval igual se traumatiza por aprender eso tenemos un problema tenemos un problema estás violando su libertad o si ya discutimos si este hijo mío que ha nacido es hombre o mujer porque parece que tiene dos protuberancias toda la vida se llamaron testículos a ver si lo vamos a traumatizar diciéndole que es niño pues claro si ya empezamos con ese tipo de llega un momento en que el ser humano pues bueno pues claro tenemos lo que tenemos un chiquillo que con 15 años dice que quiere cambiar de sexo que no sabe si chico chico quiere decir que hoy día la sociedad en los últimos años se ha complicado y cosas que antes parecían vamos que se daban por evidentes hoy día todo se pone en tela del juicio y claro hay que ver a quién beneficia esa aparente ese aparente espíritu hipercrítico pero que está lleno de que de fondo no es hipercrítico lo que está lleno es de falacias empezando por la propia falacia de negar la idea de verdad y de negar la idea de conocimiento y de negar la idea de objetividad claro si niegas la idea de conocimiento verdadero si niegas la idea de verdad y si niegas la idea de objetividad pues entonces que nos queda porque estas ideas tienen su tradición Platón es el primero que introduce una idea de verdad cuando Platón en el mito de la caverna en el libro séptimo de la república nos habla de que hay que hacer de que el sabio es aquel que es capaz de liberarse de las cadenas de lo sensible y elevar el ojo del alma hasta un mundo supersensible lo que están diciendo es que el conocimiento es un proceso que todos nacemos desnudos todos nacemos siendo ignorantes totalmente ignorantes entonces no nacemos siendo sabios sino que podemos llegar a podemos morir de ahí el mito del alma que es un mito luminoso porque él entiende que el alma es inmortal en la medida en que el alma capta aquello que es inmortal por ejemplo pues eso los teoremas matemáticos no está hablando de nada religioso está hablando de los teoremas matemáticos de las leyes lógicas un teorema pues es igual para tu padre que el área de un rectángulo es igual para tu padre que para tu abuelo que para ti que para tu nieto lo sepas o no lo sepas otra cosa es que ahora se diga no eso no importa lo importante es ser feliz o eso está en internet para qué un chaval va a aprender a sumar o a restar o a multiplicar si eso no es necesario eso ya es mucho decir pero se dice y por eminencias autoridades y desde gobiernos y desde ministerios y desde ministerios de educación pues se nos está vendiendo esto llevamos años soportando que se nos venda toda esta estructura ideológica de que lo importante no es el conocimiento sino son otras cosas otras cosas las que estamos las que iremos poquito a poco hablando entonces digo en España más ahora está el fenómeno de que como no se cree en ningún lado pues cualquiera sobre el tema de la educación es un tema sobre el que constantemente se está opinando si le preguntan a la señora y hablo de ella como personaje no como persona no se ofenda Belén Esteban seguro que va a tener una teoría sobre lo que ella entiende por educación dice Belén Esteban dice digo Casillas cualquier personaje por ahí conocido del mundo del fútbol o del mundo del tal y que esté forrado de dinero va a poder decir y todo el mundo va a decir no no y lo que diga esta persona tan valioso como lo que diga un gran quien otro porque esta es una de las características del mundo en el que estamos que es el no reconocimiento de la autoridad en el conocimiento entonces las grandes ideas es Platón Platón es el primero que introduce una idea de verdad o una idea de belleza o una idea de amor no una idea concreta, sino de que existe la idea de belleza, de que existe la idea de verdad, de que existe la idea de belleza, de que existe la idea de amor, de que existe la idea de bondad y que existe la idea de justicia, son las cinco grandes ideas sobre las que trabaja después toda la filosofía Aristóteles no se aparta tanto de Platón en esto, lo que va a decir es que bueno las ideas existen porque la gente construye la realidad a partir de nociones que no vienen de un mundo celeste, sino que están en la propia realidad, están en el propio lenguaje de la gente entonces, que conocer el ser de las cosas es conocer su esencia y conocer su esencia es saber, eso, definir que es verdad, que es amor que es belleza, que es justicia que es bondad son las ideas clásicas de la filosofía digamos, de tradición griega, de tradición helénica y claro que admiten modulaciones, ya decimos que una cosa es la idea de educación, tal como lo entiende, como lo recoge por ejemplo Werner y Llega en su obra Paideia la idea de educación en el mundo griego hay una evolución hay una evolución además eso se ve hasta en el cine la película sobre sobre Alejandro la de Oliver Stone la concepción que tienen de la educación los poetas la noción de educación que tiene ya un Ptolomeo cuando construye la academia y lleva allí las cenizas de Alejandro en Alejandría y propone algo lo que estamos todavía hoy día una biblioteca o sea, un lugar creo que es la idea más innovadora para el siglo III a.C. un lugar donde los sabios de toda la cristiandad bueno, sí, estaba empezando la cristiandad de todo el imperio romano incluyendo también el mundo griego pudieran ir allí a consultar libros bueno, libros rollos también se ve un poquitín en la película que os sonará la de Amenábal ¿no? agora ir a poder consultar un libro no llevártelo ir allí a consultarlo a tomar hoy decidimos a tomar notas bueno yo que soy de de Sama y la Fraguera yo cuando yo empecé la carrera que yo de Inder no tenía mucho pues ibas a la biblioteca oye, lo que tenían en la biblioteca de Sama lo que tenían en la biblioteca de la Fraguera y después con lo de la biblioteca del Fontán que ya no estaba en el Fontán estaba noviado en la plaza por Lier pues algunas historias de la filosofía ya te... claro, si no fuera por los fondos públicos de las librerías de las bibliotecas que podías sacar dos libros cada 15 días y renovabas y oye, por favor déjame sacar uno más o déjame prolongar entonces no podríamos haber estudiado empezamos así claro eso que parece bueno si no existiera la figura del bibliotecario que te dice oye, mira, búscame este libro o mira, está clasificado por la CDU me acuerdo mi suegro era bibliotecario entonces antes de que fuera mi suegro yo ya oye, búscame y yo no sabía que iba a ser mi suegro búscame este libro de Abañano búscame este libro porque, claro pues es una institución que es una en el fondo es una idea aristotélica ir a un sitio a estudiar no a jugar, ¿eh? en la biblioteca hombre, siempre nos reñían había... o sea, había que... de hecho, dentro de la biblioteca había la parte infantil y la parte de los mayores y si en caso tu padre no tenía una habitación ¿para qué podías estudiar? porque vivías tres hermanos en un piso de 50 metros pues ibas a la biblioteca a hacer los deberes por la tarde de 7 a 9 yo me acuerdo de los años finales de los 70 en Sama pues con 14 años no estaba ir a hacer los deberes a la biblioteca ¿no? pues una institución de tradición aristotélica o sea que las tradiciones no se pierden siguen ahí funcionando ahora nos dirán que con internet nada de esto es necesario pero bueno no todo el mundo tiene internet en casa y aunque lo tengan como la gente hoy día se confunde educación con información porque precisamente el exceso de información lo que puedo hacer es bloquearte totalmente y entonces no aprendes nada precisamente por saturación y porque no sabes distinguir lo verdadero de lo falso entonces decimos la idea de educación admite muchas modulaciones y aquí lo explica muy bien Pablo Huerga ¿no? la tradición cristiana claro donde la educación está orientada a la salvación del alma posmorte en la resurrección y en el juicio final claro porque las virtudes cardinales de la tradición griega no se pierden pero que no subordenadas a las virtudes teologales fe, esperanza y caridad eso durante toda la Edad Media solamente a partir del renacimiento lentamente tanto el saber diríamos científico y tecnológico como el caso de Leonardo da Vinci ¿no? o el saber artístico o el saber digamos humanístico las letras vuelven a cobrar un nuevo vigor pero ya con independencia de esa finalidad digamos trascendente dentro de la tradición católica que era la salvación del alma ¿eh? la prima tradición judía se había mantenido también la medicina por ejemplo o en parte también y la prima cultura árabe se tuvo un papel importante en el siglo VII y IX fue porque hizo de trasvase del aristotelismo hacia el mundo hacia el mundo cristiano hacia la cristiandad entonces cada época histórica tiene su idea de educación de educación y de institución claro uno no llegaba a ser cónsul romano porque sí un morco aurelio que era emperador y filósofo también interpretado por cierto por Richard Harris en la película Gradulator ¿eh? muy bien interpretado pues eso no se improvisa eso no se improvisa es decir que había toda una tradición el propio la propia tradición griega pasa al mundo romano y donde la retórica es consustancial eso lo digo a los alumnos siempre decidme si conocéis algún político mudo porque yo no lo conozco en Tobía no lo conozco porque una persona como Chenique pues puede ir en silla de ruedas puede ser tuerto ¿eh? y otros tenemos yo padezco una crisis de ansiedad fuerte y pues tengo que andar fastidiado pero un político que no hable otra cosa es lo que diga o como lo diga pero no hay pues claro saber hablar gramática oratoria y retórica siguen siendo hoy día necesarias por muchas transformaciones que ya ha habido ¿eh? y todavía en Estados Unidos y en Londres y en España creo que también ¿eh? hay escuelas de retórica por cierto carísimas ¿eh? carísimas y másters de retórica bueno no digamos nada del sistema judicial británico donde como no hay donde como no hay digamos códigos todo funciona por jurisprudencia y tienes que basarte en tal caso el pueblo contra no sé quién en Ohio del año 75 como precedente de un caso que tienes que abordar ahora y para ganar un juicio tienes que convencer a un jurado ¿eh? presentar unas pruebas casarlas engarzarlas y después crear un discurso en torno a eso para que lo para que lo condoneen o lo o lo absuelvan ¿eh? y aunque sea una cosa muy evidente que sea un homicidio pues no es lo mismo que te caigan 30 años que te caigan 10 años de cárcel pues va a depender mucho de la pericia entonces el dominio ¿dónde está? entonces un buen abogado no se improvisa un abogado que estudie en Stanford o en Harvard o en Cambridge o no se improvisa hay todo un proceso todo un proceso igual que yo soy hijo pues de la EGB que me cogió ya con tanto yo ya no hice el cuarto con revalida hice la EGB sexto, septo y octavo y ya soy de la tercera generación del BUP y cuando yo estaba en primero de BUP que además yo estaba en el mismo yo doy clase en el mismo instituto donde yo estudié entre el 77 y el 81 pues ya había todavía quedaban chicos y chicas de que estaban en sexto y prego pero ya fuimos eso primero de BUP segundo de BUP tercero de BUP y COU que supongo que será lo que muchos de los aquí presentes estudiaron en su momento ¿no? cada época tiene decimos una idea de educación ¿cuál es la idea de educación que ha triunfado en España? pues antes citábamos a otros autores por citar citas es una mezcla confusa tremendamente confusa e interesada entre la relectura que se hace de Piaget de Rousseau a partir de mayo del 68 de Piaget de NIL es decir una visión totalmente idealista de la educación ¿eh? donde donde eso el propio Rousseau ya lo dice en el Emilio ¿no? que lo importante es que el niño aprenda de sí mismo y que aprenda de sus errores con un preceptor y en el campo claro Rousseau lo que hace es aplicar el mito del buen salvaje cuando Rousseau escribe esto Francia acaba de perder sus colonias en Quebec los americanos los ingleses perdón expulsan a los franceses como se ve en la película El último moicano la famosa guerra de los siete años de 1755 a 1762 pues claro Rousseau conocía por Fontenelle y otros los relatos de los tramperos que se casaban allí con las indias iroqueses o con los hurones o los montagnais y claro un mundo aparentemente idílico ¿no? donde solamente tenías que enfrentarte pues eso a los osos y a los lobos y a la nieve y donde solamente sobrevivía el más fuerte pero bueno el salvaje por naturaleza si no te metías con él era bueno y el niño no deja de ser un pequeño salvaje que es bueno por naturaleza entonces es la sociedad la que le inculca todos los vicios claro este es el punto de partida de Rousseau que llega hasta nuestras leas que están señores como Tiana o como Marchesi están legislando ahora y que llevan legislando los últimos 30 años y que son inasequibles al desaliento o sea las cosas van mal pero las cosas la culpa siempre la tiene el otro y las tímidas reformas que se han hecho en España que las ha intentado el PP pero ya hay que decirlo tampoco han servido para nada porque además eso ganan las elecciones 1 cambian la ley anterior entonces han entrado una especie de vendetta política todos los partidos además de vendetta política de utilizar los sistemas educativos los sistemas decentes como herramienta como arma arrojadiza para destruirse entre ellos claro pero con el agua sucia va el niño por el retrete y ese agua sucia o ese niño entre comillas perdón se llama España aquí lo que se estaba hablando es que la enseñanza se estaba utilizando en España y ya me estoy adelantando para para destruir España algo porque claro hay países bueno aquí lo que viene la licencia de libre-linier cuando se cuando la cuando el modelo de escuela inclusiva ya estaba de alguna manera en la ley de liar para seguir y se impuso en España a partir de la ley del 70 cuando ya de alguna manera se venía a decir que lo importante no era eso que hubiera revalidas sino bueno pues integrar a todo el mundo claro hay una cosa objetiva la educación no es una idea metafísica para estos autores sí pero no lo es en el sentido de que no podemos caer en la ingenuidad de que la idea de educación es una idea exenta no es una idea compuesta como todas las ideas con otras ideas entonces hay que ver bueno esta idea de educación ¿para qué? igual que Lenin le decía a Fernando de los Ríos libertad sí pero ¿para qué? ¿la libertad para qué? decía Lenin bueno muchos de esos lo toman como que Lenin niega la idea de libertad no educación sí pero ¿para qué? claro porque hay muchos partidos que dicen no libertad educación para que la gente siga votando a mí pasa lo que pase así se hunda el mundo así se hunda el Titanic así se hunda España que me sigan votando a mí porque yo vivo de esto ¿me parece eso? entonces claro cada época espérica tiene su idea de educación entonces y todos los autores que citaba aquí a Pablo Huerga a Alicia de Libes un libro excelente que yo tuve la posibilidad de de hacer una reseña que es el libro de José Sánchez Tortosa El culto pedagógico que hace una revisión de todas las leyes que ha habido en España desde el informe Quintana la ley Moyano la institución libre de enseñanza que tanta influencia ha tenido en el partido socialista eh Pulao Krause Sala del Río eh después Cinder de los Ríos Fernando de los Ríos toda la tradición eh y los primeros los primeros digamos los presidentes de la república de la primera república muchos de ellos con influencia masónica e influidos por las ideas también de la tradición digamos del idealismo alemán en beligerancia siempre contra la iglesia católica claro en beligerancia contra la iglesia católica pero es que es que han pasado desde la primera república acá son más de 150 años y estos temas siguen siendo recurrentes en España en vez de ver que está pasando realmente pues aquí se le echa se sigue echando la culpa a la iglesia o se sigue echando la culpa a Franco cuando lo que tenemos hoy día es bueno pues en los últimos 30 años la calidad de la enseñanza en España ha caído porque claro la propiedad de calidad es la que está en tela de juicio y la propiedad de enseñanza es la que está en tela de juicio y la propiedad de educación Rousseau ya lo plantea lo que importa es que el niño aprenda de sí mismo que ese espíritu virgen que es el niño no quede perturbado por nada que sea accesorio para él accesorio es todo aquello que tenga que ver con la cultura objetiva que es la civilización la civilización es básicamente un fenómeno urbano claro Rousseau que siempre se le encuadra como un filósofo ilustrado no lo es aunque vive la ilustración es un anti-ilustrado es un romántico a van a letre es un romántico y además un romántico como todos los románticos mal informados porque vamos eso de que los hurones son buenos por naturaleza hombre eso que lo cuente Kevin Costner en Bailando con Lobos vale ya sabemos que es cine y que es mitología que vende lo que tiene que vender ¿no? los americanos después de acabar con los indios te venden coño que buenos son los indios para malos los españoles hombre hay que ser muy tonto para tragarse eso que se lo traje Evo Morales bueno pues problema de los que le votan a Evo Morales o Maduro pero vamos estamos claro pero en cuantas escuelas de Estados Unidos se estudia el Alapajóe o el Chelleno o el Comanche entonces a lo que voy en España toda esta tradición ha llegado hasta nosotros yo recuerdo por comentar algo que también por ejemplo estaba yo en quinto de primaria el año de la revolución los claveles años 74 en quinto de primaria de pronto estabas haciendo un cuarto por suma restas problemas de un señor vende ovejas tanto por ciento con teoría de conjuntos los premios maestros estaban acojonados ¿esto qué es? pues en quinto me acuerdo de unas fichas de Santillana conjunto origen conjunto imagen propiedad inyectiva cosas que después viste en la universidad y que nos lo metieron y estamos hablando del año 74 donde había muerto Franco hubo que meterlo allí con calzador un experimento allí que duró un año o dos pero ¿cómo vas a meter esto a un crío? y lo que tienes que aprender es la geometría de Euclides calcular la edad de un triángulo cosas así de pronto hubo que meter aquella modernidad porque había que ser modernos y esto no había muerto Franco y yo que además he trabajado yo soy profesor desde el año 86 estuve un año interino en Cagas de García y saqué las suposiciones en el 87 o sea que llevo de profesor 34 años y medio 35 casi empecé muy joven empecé con 23 y sobre todo cuando has estado en el mismo entorno yo en el entorno de la cuenca del Lalón estuve 3 años en la falguera 3 años en el instituto de la Viana y ahora llevo desde el 93 ya 28 años en Sama que es donde yo he vivido toda la vida pues tengo que decirlo tal y como yo lo percibo ya sé que esto le parecerá mal a mucha gente si lo ve yo he vivido visto un proceso de dicho en plata de caída en picado en cada zona por razones distintas claro en la cuenca minera por razones demográficas ha habido un total desmantelamiento industrial no hay natalidad la gente que tiene hijos son hijos únicos la minería no ha sido sustituida por nada ha quedado la cultura del prejubilado o sea la paz oficial se compró con prejubilaciones pero no hay una industria que haya sustituido daunosa ni aquella masa de fábricas que había en Langreo cuando yo era niño no hay nada y entonces claro eso unido una caída demográfica una zona que además en su época fue puntera culturalmente porque en la cuenca en la Ló en 10 kilómetros hay 9 institutos no creo que lo haya ni en el centro de Madrid la verdad en el centro de Madrid pero vamos la Viana tiene su instituto Barredo tiene su instituto Sotrón tiene su instituto el entero que tiene su instituto Cianio que se hizo hace 20 años que en términos democráticos no hacía ninguna falta como después con la unificación que propuso la LOGSE que era que todos los centros ofretan lo mismo en el sentido de que todos ofretan la ESO lo cual claro solo falta que los institutos ahora hagan ya una enseñanza de la carta una negra que me abanique por decirlo de manera muy coloquial a ver quién da más solo falta poner y piscina y no sé qué y sauna para los chavales es decir porque claro donde hay pocos alumnos poca natalidad y hay 10 centros pues otras partes a lo mejor no tienen ese problema porque todavía no se puede y sí antes había mucha masificación yo cuando estudiaba pues había igual aulos de 40 alumnos de 45 alumnos y ahora pues ya no será esa masificación pero es que hoy día con 20 alumnos en una clase puedes tener muchos más problemas que antes con 40 porque hoy día los críos de 13 a 14 años que que en casa no que no han sido frenados en su conducta que vienen sin educar en el sentido de eso marcar unas puntas básicas de comportamiento y disciplina pues se hace durísimo se hace durísimo vamos se hace deprimente de verdad deprimente o sea una cosa de la que no se habla en España es la cantidad de profesores que están de baja por ansiedad y por depresión por el grado de estrés que implica el saber que no tienes herramientas legales que no tienes ninguna autoridad que pase lo que pase toda la culpa va a ser tuya si hace porque hace si no hace porque no hace si se levanta porque se levanta si se sienta porque se sienta si se pega con el de al lado porque se pega si no se pega y le pegó al otro porque es víctima hablando mal y pronto todos los marrones te van a caer a ti el desamparo que hay con los constantes cambios legislativos que ya ni las propias directivas saben a qué atenerse bueno y ahora con el COVID ha sido ya o sea Tortoso tiene un libro precioso aquí lo tengo titulado el profesor a la trinchera es un libro de hace 10 años profesor a la trinchera bueno yo diría más la teoría de los alumnos bueno ahora ya no estamos en la trinchera en muchos institutos los profesores ya estamos en la cloaca no es que al pan y al vino vino estamos ya en la cloaca o sea la trinchera no porque claro si yo si una oposita para policía tiene que ajustarte ya sabes que un policía va a tener que detener a un delincuente la mujer el juez lo suelta y bueno pero te tiene que ajustar eso no todo el mundo vale para policía de entrada hay unas pruebas físicas hay unos psicotécnicos tienes que tener un autocontrol emocional muy grande porque vas a llevar pistola si haces una oposición para bomberos lo mismo claro yo oposité en una época donde ser profesor de instituto se suponía que era transmitir conocimientos porque tú los tenías mal vas a transmitir aquello que tú no tienes mal vas a dar aquello que tú no tienes como se decía antiguamente primero distere luego doce primero aprende después enseña claro la pedagogía postmoderna la de la postverdad ¿qué nos dice? no desde la influencia de Rousseau entendiendo ese piayé no, no lo importante no son los conocimientos lo importante es que el chaval no sufra por nada que sea feliz que juegue eso sí que sea democrata como si eso se pudiera medir claro llevamos 30 años donde en vez de transmitir conocimientos la enseñanza está diseñada para desarrollar un tipo de ideología que beneficie quien beneficie yo ya lo he dicho más veces y lo voy a repetir ahora en España además con un sistema autonómico como el que tenemos en España que en España las autonomías tienen más libertades entre comillas que muchos landers de Alemania consideran Alemania una república federal ya no es que haya cada dos años un nuevo sistema educativo porque unas veces gana el PP y otras veces gana el PSOE es que después cada autonomía lo interpreta a su albur según sus intereses y yo puedo decir casos agrantes bueno lo que pasó en Cataluña con los profesores de filosofía o sea ahí evidentemente el que no tragó con la ideología nacionalista ya en el año 90 y tantos le pusieron un puente de plata o le hicieron la vida imposible para que se marchara o se marchó el motu propio o lo jubilaron había gente que no estaba dispuesta a dar clases en catalán porque ya tenían 50 y muchos aquella hablo de hace casi 80 40 años y dijimos no estás aquí dos años haciendo ¿qué? bibliotecas pero si no aquí hay otra catalán vale tú eres catalático no te puedo echar te pago pero no te dejo o sea y en el País Vasco yo me acuerdo en 2004 cuando fueron las primeras jornadas de filosofía el Santo Domingo de la Calzada yo conocí correctamente a un profesor digamos que se sentían exiliados de decirte yo me tuve que marchar del País Vasco porque no porque aquello era para el que no fuera haber chale para el que no fuera realmente nacionalista aquel ambiente era opresivo claro para que lo es no pero si no estabas dispuesto a convolgar con aquella estructura entonces ¿a qué ha servido la educación en España? pues para los intereses de los políticos unos por secesionistas y otros porque se ha utilizado la educación como herramienta política como arma arrojadiza y el que ha perdido es el ciudadano español claro es decir porque es una ingenuidad entonces ¿qué es la posverdad? pues la posverdad es el último disfraz de la posmodernidad la posmodernidad como todo el mundo sabe y nos tenemos acabando porque yo podría estar aquí mucho más tiempo la posmodernidad es un fenómeno intelectual de los últimos 35-40 años evidentemente tiene varios entronques uno es lo que se llamó la filosofía posestructuralista francesa el estructuralismo fue una metodología inicialmente matemática o lingüística con Saussure en Francia y matemática pero después tuvo su mayor auge en los años 50-60 con Levi-Strauss Levi-Strauss es el padre de lo que se llamó el relativismo cultural tesis que desarrollan obras como Tristes Trópicos o La Pensación Salvaje Pensamiento Salvaje la idea de que los indígenas de por ejemplo los indios Yanomani del Amazonas pues tienen su propia cultura y esta cultura tiene su lógica interna tan potente como la lógica aristotélica por ejemplo por decirlo coloquialmente y entonces claro el relativismo cultural ¿qué te va a decir? que todas las culturas son iguales y que tú desde la tuya no puedes juzgar a aquella porque tú como no estás dentro de ella pues no la puedes juzgar entonces todas las culturas son igualmente respetables hagan lo que hagan esa lectura de Levi-Strauss unida por otro lado a otra tradición que fue el psicoanálisis de Lacan según la cual todo lenguaje es un significante de traumas sexuales que bueno la tradición que viene de Freud y que lleva Lacan pero que Lacan ya lo estructuraliza a través del lenguaje psicoanálisis de Lacan es un psicoanálisis ya basado en las estructuras del lenguaje lo que llama él pues eso la forclusión como síntoma y génesis de la psicosis donde la represión aparecía ligada pues eso a la estructura patriarcal y aparece la figura del padre neurotizante la madre neurotizante todo lo que tiene que ver pues eso con el complejo de castración toda la tradición psicoanalítica y después una lectura de Marx que hizo la escuela de Frankfurt sobre todo en las universidades americanas la influencia de Marcus con obras como El final de la utopía Eros y civilización entonces claro Marcus que realmente sí conocía la obra de Hegel también intenta hacer una adaptación del marxismo en clave sociológica porque evidentemente el marxismo a la soviética nunca triunfó en Estados Unidos ni siquiera en aquellos que fueron represaliados por McCarthy y que fueron apartados de ser guionistas de cine y Hollywood vamos los más significados ni siquiera pretendían imponer y aunque sí llegó a haber un partido comunista en Estados Unidos entonces esa mezcla esa hibridación entre los teóricos de la costa digamos de California y la tradición francesa bueno pues ¿dónde se manifestó? pues en lanzar a Doquines en la calle en mayo del 68 y ahí arranca un pensamiento postmoderno que después ya toma carácter formal con la obra de 10 años más tarde con la obra de un pensador y sociólogo franco-canadiense que es Jean-François Liotard que por cierto yo lo conocí aquí en Oviedo me lo presentó Amelia Balcarce una vez que vino aquí a dar una conferencia en la universidad en su obra La condición postmoderna y la postmodernidad explicaba a los niños claro ¿qué nos dice François Liotard? el pensamiento francés que además en una época en la que Francia en Francia siempre supo mimar muy bien a sus intelectuales entonces claro ¿qué venía a decir Liotard? bueno pues que la complejidad del mundo occidental es tal esto a la altura de 1978 que hoy día ningún saber se puede erigir en rey de los demás saberes ni en faro de los demás saberes ni siquiera la filosofía que había sido todavía en la época de Sartre pues la filosofía en Francia sobre todo ligada a la lucha política pero también ligada a las artes porque Sartre pues había escrito teatro donde había intentado poner en práctica muchas de las doctrinas existencialistas y analizar digamos casuísticas digamos de conflictos éticos y morales pues entonces claro lo que nos viene a decir Liotard es hoy día la idea estamos en una sociedad ya tan compleja donde ya los ordenadores van a tomar el relevo de las personas en el mundo industrial en el mundo fabril y entonces la idea de verdad pues ya no tiene sentido claro del momento en que dimites la idea de verdad donde el momento en que aceptas que no es posible el conocimiento adjetivo cosa que es mentira porque las élites que gobiernan el mundo las élites que gobiernan cualquier nación hoy más que nunca tienen que dominar no uno sino muchos más saberes o sea nunca estuvo la física ni la química ni la medicina más desarrollado lo que está hoy entonces ¿por qué ha escondido este pensamiento posmoderno? bueno pues por razones ideológicas yo creo que los últimos 30 años sobre todo una vez caído el muro de Berlín y desaparecido el fantasma digamos imperial soviético y consolidado como nuevo imperio el imperio chino donde la mano de obra es inmensa dentro de la propia nación china y los salarios son bajísimos pues las grandes mentes pensantes yo creo que lo que han dicho es que la única manera de poder competir con China es tener al mundo occidental atontado atontado con nuevos juguetes tecnológicos porque lo que hay que hacer es abaratar abaratar digamos la mano de obra claro nadie concibe que si tú tienes un problema cardiológico el cardiólogo que te va a operar no sepa nada de medicina y digo bueno yo soy fontanero pero pasaba por aquí si te mueres no pasa nada claro no en ningún país del mundo un cardiólogo se improvisa un buen abogado se improvisa un buen ingeniero de canales puertos y caminos se improvisa y un buen profesor tampoco se improvisa entonces claro uno me dirá bueno lo que pasa es que en España esto se está vendiendo como que hay que ser demócrata no lo que estamos es engañando a la población la posverdad yo lo digo en un artículo y con esto quisiera acabar ¿no? que publiqué en 2017 en posmodernia pues la posverdad en España es el último bastión de la mentira del engaño de la trapacería de la ramplonería y por supuesto de ese saber que en España creó escuela por lo menos dentro de la literatura es la picaresca en España por desgracia somos posmodernos pero ya desde los tiempos de de Rinconito y Cortadillo y de Lázaro de Tormes ¿eh? y de las sirvientas de Celestina que eran dos mozas de partido vamos quiero decir claro si nuestros héroes y heroínos o heroínas perdón son los que claro son ciertos personajillos de la telebasura pues para eso no da falta estudiar ¿no? claro y si lo que España va a necesitar son camareros en ahora con el COVID ni eso pero si vamos a convertir España en un parque de atracciones solo para todos los ancianos de toda Europa y con que tengas tres carreras lo más igual que puedes esperar es a ser camarero en venidor pues yo lo noto por mis hijas y por mí vamos a ver yo tuve la gran suerte de aunque era hijo de obrero pues estudié con beca mis padres vinían de Salamanca como mucha gente vino y migró aquí a Asturias a trabajar y yo saqué unas oposiciones con 24 años pero hoy día eso es imposible porque hoy día para ser profesor tienes que estar un montón de años al servicio de los sindicatos de interino para acá para allá para allá para acá con el trabajo en el aire como para protestar y segundo hoy día las verdaderas carreras son los máster que esos son carísimos con lo cual la estrategia ha sido bajar al máximo el nivel de educación para acabar privatizándolo pero lo más lo más lo más doloroso de esto es que quienes están haciendo esto se venden a sí mismos como izquierdistas y como progresistas cuando ser progre es justamente lo contrario de ser verdaderamente progresista porque una escuela en la que no se exige nada y a todo el mundo se le homologa por abajo desmoraliza a la gente que realmente tiene capacidad y tiene aptitud siempre se ha dicho y es obvio que un sistema escolar exigente es la mejor garantía de ascenso y de unificación social y desde los tiempos de Aristóteles se sabe que una sociedad solo puede ser medianamente estable si hay en ella con todos los cambios sociales y políticos que puede haber pero si hay en ella una amplia clase media y no solamente clase media en términos de consumo lo que hoy tanto se ha valorado poder comprar poder consumir sino clase media en conocimientos las naciones donde hay unos pocos ricos muy ricos y muy sabios y una masa totalmente aborregada pues son naciones siempre llamadas a rebelión siempre llamadas a dictadura siempre llamadas a constantes desestructuraciones claro en España yo creo que estamos asistiendo a un desmontaje total no solamente de la clase media sino incluso de la propia clase trabajadora y yo siempre lo digo si a mí el sistema escolar me presiona y de eso no hemos hablado me fuerza como meter un zapato en una horma a que al chaval del 0 le tengo que poner el 5 y al del 5 un 8 pero al que por sus propios méritos conmigo saca un 9 que sacaría un 9 en cualquier parte de España no le puedo poner un 14 porque no le puedo poner un 14 entonces claro ¿en qué estoy educando? bueno pues en que todo es igual porque a mí me tiene pasado algún padre me ha dicho bueno bueno oye mi chaval contigo sacó un 8 le costó mucho pero al que no hizo nada y tienes que encoger los hombros diciendo yo no soy el responsable yo tengo por encima de mí un director y unas directrices que me están presionando y hoy día además en España quien nada contracorriente ¿cómo se le desarticula? pues llamándolo facha en cuanto te llaman facha a la cara ya está ya parece que se ha dicho todo lo que se tenía que decir y bueno quedaría muchas cosas por comentar pero por no alargarme más sé que ha salido un poquitín de aquella manera pido disculpas si no he atendido las expectativas de todo lo que se podía haber dicho sobre el tema muchas gracias aplausos no sé si alguien quiere comentar no no que piensa algo bueno pues sí en fin yo como ya he discutido cosas similares con él pues sabe mi opinión en fin por pues por pues por pues por necesidades regionales no quiere decir que yo ella esté de acuerdo en las valoraciones juicios que necesariamente es decir que decir presentar un tema tan tan controvertido tiene mucho mérito yo yo que me apetece contar casos para alquilatar sus afirmaciones no me atrevo a decir ni en qué instituto te hago y te hago la razón es mía no me atrevo a decir nada más de cosas es el tío hoy mismo tampoco lo he dicho yo más o menos pero no lo he dicho porque no quería comprometerme no, no, no qué mal muerte civil vamos no es ninguna broma yo hoy mismo en una persona que estaba yo una luz lo tiraron al suelo jugando jugando y yo me acerqué por favor Manolito levántate que no quiero por favor levántate se quedaba ahí en el suelo riéndose y bueno pues le dices a otro lado que yo soy el típico profesor empleado que conste me llevo bien con todos los alumnos nos hablamos nos saludamos sin ningún problema pero claro hay cosas que hay niños que son verdaderamente insomnibles que están hiper protegidos pues por el equipo de orientación los informes la ciencia de servicios de la comunidad la dirección etc el tutor y quien corresponde ¿verdad? y y bueno por favor ¿quién es el delegado? vete y llama a jefatura a jefatura le hicieron un masaje él marchó a su habitación de la mesa otro a la puerta y al final en la supera que tienen que poner de hielo porque se había hecho la mano pero claro no le dieron hielo porque el hielo se ha presentado como si alguien se lesionara de verdad no sé si me explico el curso fue hoy oye no exagero o sea no es ninguna broma y por supuesto nadie he conocido una cuestión para bueno para fijar un poco un poco un centro de nuestro sistema educativo a nivel burocrático a nivel administrativo nosotros si es verdad que yo no soy partidario de sancionar imaginaros a los alumnos siempre me dedico a hablar con ellos y a discutir el asunto y a planificar y bien y no me quiero extender pero bueno lo puedo y y entonces pues tú cuando un alumno se porta mal o sea lo que quieres que hacer y mal quiere decir que no pueda las normas ahora mismo está absolutamente prohibido utilizar el móvil en el instituto con esa cuestión de la semipresencialidad pero también se han agregado plataformas para hacer ejercicios en caso y entonces tienen esas cosas tienen esas cosas entonces bueno pues el móvil está absolutamente apagado y en la cocina eso no ocurre no se ocurre nunca y tú se lo dices lo guardan las opciones porque no tiene sentido y tal pero pero yo me he enterado que en los equipos directivos a la cadáver tiene que hacer pues un informe de convivencia y el equipo de convivencia es lo que les piden pues los inspectores consejeros etc si el clima de convivencia es bueno la gestión es positiva la gestión de los el equipo de gestión de la presencia pero ¿cómo se mide eso? ¿cómo se cuantifica? ¿qué cantidad? pues la cantidad de sanciones ¿qué pasa? que a una compañera mía por la cual yo hago parte me dijo es que una vez esta directora me dijo que si haces más el proceso de convivencia por el padre ministro si la sanción va a una duro se corta como se te dio por ejemplo es decir si para avisar a un padre que le tienes que poner parte a su hijo para que a los tres lo echen un día y no moleste pues si echas una hora en hacer ese trámite pues reduces el porcentaje de administraciones pero un porcentaje muy mucho ¿no? y así el equipo de directivo al final de año hace un informe de convivencia maravilloso ¿y qué pasa con los profesores? pues los profesores en lo que tengo ayer es que pasan de todo porque pues porque no te desmaravices porque no le dan nada no vale para nada hablaba de las bibliotecas yo he estado en un instituto pero no en uno o sea en un instituto donde los alumnos se escala con las estrategias de los libros y he estado en otro instituto en la de este este era eso no me ha dado vergüenza porque porque no querría un retorno en ese centro pero no por el centro en sí sino por el departamento de filosofía que a una compañía mía le obligaron a le estudian con la calculadora revisando la nota donde saben que ahora aún la calculadora no te había que ir a copiarlo para obligarla a probarla delante de mí la pobre acababa con incluso juntadas que tenía la pobre mujer ¿vale? ella y yo también me acuerdo yo que en otro instituto era la sextantería de la biblioteca ya ya hice la estatalatilla pues como 13 años o por ahí y las estatalías están llenas de calculinas con bueno con trabajitos interesantes donde no podías coger ningún lito porque los tapaban todos y yo me acuerdo que hice una parábola panorámica con el molde que ya empezaban a tener el molde y bueno pues el habla pues se guardia 40 o 50 cartulinas y aquello pues bueno pues era cómico yo me acuerdo que al final del curso el jefe de departamento había pedido una una articulina para la revista y lo conecté allí y se juntó en un claustro en mi vida volví a hacer cosas así la revista se cerró porque él pasaba él el jefe de departamento de filosofía era que la gestionaba y la cerró y dijo paso paso de mi historia y yo ahí he pedido perdón porque porque quería que los alumnos vieran los libros no era vale pues así estamos en fin quisiera contar simplemente y no lo de la falacia frankfurt para que la gente lo entienda es una compartión que hicimos nosotros en un grupo hace tiempo medio broma con un dicho que está extendido es la falacia hitler porque todo que se aproxima a hitler es hitleriano es nati entonces bueno pues aquí tiene que hacerse algo parecido pero bueno simplemente para que se entienda aquí quiere decir la falacia franco bien yo cuando hablaste de santo tomás por ejemplo dices en el siglo XIII que usa Aristóteles debería también por ejemplo que recordaros son algo tragentines porque si las gentes a las que critica santo tomás no sé por el año de tapete pues entonces parece que no va a ser algo de final y también está pues no solo en el slam sino bueno pues muchas decías y muchas historias a las que tenía que criticar el triste mismo parecido de santo tomás digamos vale y bien me ha gustado mucho eso de la picaresca como antecedente de la posverdad en España yo creo que es muy evidente en España muy evidente porque todos los que trabajaban unos años en la profesión conocimos cómo funciona el sistema mira ya en los años 70 todos conocíamos chavales que por lo que fuera entraban en una evaluación con tres suspensas y salían con leñas aprobadas y otros no tenían padrino que los bautizara eso siempre fue parte de la tradición digamos de la picaresca típicamente española sobre todo en pueblos pequeños donde pero hay que decir la verdad en los años 70 yo creo que el periodo que va del 70 al 90 en España sirvió para algo que era consustancial y que además están las últimas entrevistas que le hicieron a Franco que era consolidar una clase media en España para evitar otra guerra civil o sea ya el problema no era bueno va a haber una monarquía porque evidentemente Franco era monárquico y porque se entendía que España como nación histórica y después como nación política era esencialmente monárquica y por colocar una figura por encima de la digamos de las espadas de la lucha de partidos pero lo que nunca había habido en España desde desde que surge España por decirlo con los criterios del matrimonio filosófico desde las cortes de Cádiz es una clase media una clase media amplia claro ahí en la altura del siglo XX y el trabajo bueno lo decía de Stalin también lo decía de Franco el trabajo sucio entre comillas que hizo el franquismo es pasar de España del siglo XIX en muchas cuestiones digamos laborales al siglo XX o sea pasar de ser una nación tercermundista a ser la nación en muchas cosas no en otras pero aún así pues la décima potencia económica en el marco europeo y ya reconocida que no estuviera todavía en la OTAN ni en el mercado común ya reconocida en muchos organismos internacionales y claro había que consolidar una clase media claro ¿cómo consolidías una clase media? evidentemente subiendo el nivel cultural pero haciendo también que amplias clases que amplias masas de la clase obrera se conviertan en clase media a través del bachillerato es que eso era obvio o sea una nación cuando el bachillerato era algo exiguo o sea una nación pues eso que tenía había regiones de España que tenían un instituto uno en la capital uno masculino y otro femenino imagínate cuántos institutos podía haber en Soria en España en el año 50 en Soria o en Ávila en el año 50 no te hablo de los años 70 claro es que dentro del franquismo hay varias etapas hay una etapa muy dura de dictadura y una etapa intermedia y una etapa yo te hablo claro como lo que yo ya conocí de niño cuando murió Franco yo tenía 12 años entonces a lo que voy habéis que consolidar y hoy día estamos asistiendo al fenómeno contrario pero la picaresca la conocemos todos conocemos yo te digo algo que no está en las legislaciones que lo vivimos yo lo viví en Sama lo voy a decirlo claramente hubo en España durante mucho tiempo para ser director o directora de un instituto y de un instituto se inauguró el año en que yo nací septiembre yo tenía 4 meses yo soy de abril hago ahora los 58 bueno septiembre del 63 la primera directora Isabel Huerta fue mujer eso mujer directora de un instituto del año 63 cabecera de comarca porque en aquel momento no había ningún instituto claro aquí iban por transporte escolar de todos lados o bajaban desde el monte caminando o todo alrededor y dejé un director para ser director había que ser catedrático y ahí es nada catedrático y catedrático en aquella había muy pocos porque las oposiciones de cátedras bueno tampoco se estaban muy pagadas pero ojo cuidado que yo todavía conocí las oposiciones de cátedras a mí ya no me tocaron porque ya las había quitado el PSOE porque el PSOE llega al poder cuando? en el 82 creo que en el 82 llega el PSOE al poder con una inmensa mayoría después del 23F y en el 84 ya no hay oposiciones de cátedras oposiciones de verdad de las de ir a Madrid con 150 temas que 150 temas de geografía y historia o 150 temas de biología y geología o 150 temas de matemáticas tiene telita tela hubo una época en España que un catedrático instituto tenía bastante más prestigio que un profesor de universidad porque un profesor de universidad lo que se llamaba aquella un penene podía estar en la universidad bueno porque lo necesitaban en un departamento ya no vamos a entrar en la típica picaresca de que fuera perdón no quiero ser machista pero había unos casos de que era la querida de no sé qué no no vamos a entrar de eso había casos porque se sabe pero un catedrático o catedrático que iba a Madrid recién acababa la carrera y aprobaba con 150 temas como si te sacas una oposición de notario o de juez era una cosa muy seria porque además había varios exámenes eran eliminatorios hasta llegar a la famosa y te mira en cerrona la cerrona para el que no lo sepa pero era un examen oral delante de 5 miembros donde te encerraban 3 horas con los libros que tú quisieras llevar del bombo te sacas de esos 150 temas metidos en bolas detrás de la lotería te sacaban 3 bolas y de esas 3 bolas eran 3 temas el 20 el 84 y el 110 y tú elegías uno de los 3 y en esas 3 horas que te daban tú te lo preparabas te hacías un esquema y después habla ahí una hora sin mirar para ningún lado o si era de matemáticas pues haz ahí ese tema en el encerado sin mirar para ningún lado a mí me tocó ese tipo de examen pero de agregado que eran 100 temas no de 150 claro amigos que de aquella ser catedrático tenía mucho prestigio y de hecho para ser directora viene a ser catedrático como pasaba en Francia para ser directora viene a ser catedrático claro que pasa que en aquel momento en España había mucho profesor PNN y a la UCB no le quedaba más remedio que sacar oposiciones a marchas forzadas porque ahora había mucha gente con inestabilidad laboral muchos también ellos mismos profesores han estudiado en política entonces en los años 78 79 80 81 salieron un montón de plazas y con más o menos suerte la gente fue entrando unos mejor preparados otros peor preparados ciertamente pero ¿qué sucedió? que a partir de los años 80 ya o sea que esto que tenemos hoy día no ha nacido de hoy para mañana es un proceso de degeneración y de degradación de la enseñanza que ha empezado ya a urdirse en la propia estructura de la transición la propia estructura de la transición también por mimetismo de lo que estaba pasando en Francia en Francia ahora tienen un problema muy grave que es el problema de la integración del islam claro porque ahora cuando te matan a un profesor de filosofía porque claro de hecho la filosofía en España que tuvo mucha presencia durante el franquismo claro durante el franquismo para disciplinar a las mentes para que no volvieran a caer en el comunismo está claro pero no dejaba de ser un saber riguroso la lógica por ejemplo pero después en España la filosofía se ha utilizado como herramienta de ideologización política todos los debates que hubo con educación para la ciudadanía los que pueda haber ahora con el tema de la eutanasia yo recuerdo en los años 80 que empezaba tímidamente a explicarse ética el debate de aquella era que era un forzo debate era ética o religión como es que es mezclar a este postre que le he hecho sal o azúcar es mezclar churras con marinas una cosa era una polémica totalmente falada la religión es una cosa la ética es otra cosa el saber ético son otras cuestiones no vamos pero ya se planteó en unos términos y después fue un proceso de constante lucha política donde los profesores hemos estado ahí en medio llevando tortas de un lado y de otro antes de la transición había muy poca gente que accedía al bachillerato evidentemente por supuesto eso sí pero hay una cosa objetiva si tú tienes un sistema educativo donde tienes revalidas y control de conocimientos la gente acabará pensando como quiera pero conocimiento nos tiene es que ahora se ha vaciado de contenidos la educación es lo que todos estos autores que citamos están manifestando yo mira yo perdón que te interrumpa bueno yo que sé porque les haces exámenes o ensayos y los ves que pueden aunque no se lo dicen aunque sean muy buenos alumnos y acaban siendo médicos y eso te da una garantía de que los médicos que vamos a tener tienen una formación bestial son premios extraordinarios de su instituto confiden con los premios de todos los institutos en la carrera y luego la oposición con los mejores de todas las facultades o sea al final el médico que sale médico tiene un nivel que no tienen nadie duro bueno yo y otra cuestión que esto que se denuncia en España yo creo que pasa en un sí 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 no no bueno pero pero los alumnos que vienen por eso un coeleste vienen por una disciplina que no tiene que aquí evidentemente se denuncia y que tiene menos médicos o sea pero si es verdad que se desnota que te lo dicen ellos o tienen más disciplina o más respeto a la autoridad digamos hombre es que ahí sí que vienen de verdaderas dictaduras pero dictaduras muy duras en el modelo comunista yo tuve la experiencia de conocer una pareja que eran profesores en la universidad de Cracovia que estuvieron en las primeras jornadas de filosofía en Santo Domingo de la Calzada en 2004 y decían claro que ahí la posmodernidad y como pasa ahora con el tema de los islámicos ahí con normas que hay el rollo este de la tolerancia no no son países que saben un país como Polonia machacado por los nazis machacado por los estalinistas que nunca han vivido en libertad donde el liberalismo la libertad donde las libertades individuales siempre han estado secuestradas o sea saben que la formación requiere disciplina y que a un chaval hay que ayudarlo por supuesto pero hay que exigirle y con 5 años hay que exigirle o sea con 10 y con 10 hombre claro y sí es verdad que la gente que venía de esos países todavía ahora de esos países pues de hecho lo cuenta ahí Alicia de Iberliniers en la gran estafa que los países que había sido el viejo imperio austrohúngaro con Alemania en la cabeza todavía mantuvieron un bachillerato serio con itinerarios los mejores van al gimnasio los otros ya van a formaciones politécnicas aquí en España había un FP en la época del BUP tú podías hacer hasta octavo y después tenías FP 1-1 FP 1-2 FP 2-1 FP 2-2 y el que era muy bueno después de acabar la FP 2 podía hacer COU si quería siempre había la posibilidad de pasarte pero claro el café para todos que ha sido la ESO que está en tierra yo siempre me he preguntado una vez vamos a ver qué razón había yo lo viví como profesor el instituto donde yo trabajo tiene un colegio al lado de primaria y otro digo pero al lado es a 10 metros y otro a 50 metros por encima de primaria de los que básicamente se nutre en el segundo hice yo sexto de primaria en el 74 75 entonces la pregunta es qué necesidad había de quitar siete muy octavos de las escuelas y pasarlo a los institutos llamándolo primero y segundo de la ESO porque las palabras cuando están vacías de conceptos pues eso no cambian nada parece que cambia algo pero no cambia nada yo quería que lo digo de verdad y lo digo aquí públicamente que había ya tal desgrado ya empezaba a haber tal desestructuración de la familia en España tal falta de autoridad que los chiquillos de 13 años y 14 ya empezaban a ser tan problemáticos en las escuelas donde están con niños de 7, 8, 9, 10 y 11 que claro ¿qué hiciste? cogiste un problema de aquí y me lo cambiaste para allí me cambiaste el problema de sitio pero no me lo solucionaste yo tengo otra interpretación también que además a mí me parece que tiene mucho sentido gracias tiene mucho sentido y además con la masificación que tenemos en la universidad porque es que es una cinta monolítica colegio instituto facultad tenemos invitados a ser pues como un millón 600.000 universitarios de España casi tantos como en Alemania como la mitad de población que Alemania ¿qué quiere decir eso? pues que la universidad está masificada yo me acuerdo de un libro de un sociólogo otro calvo no me acuerdo como en Alemania o si que hacía calvo otro más calvo y el otro bueno pues tenía un montón de libros sobre la educación que la juventud decía que la gara era la cola del paro la universidad de España bien mi interpretación bueno para maquillar las cosas del paro la gente va a la universidad pero después es lo que decimos es verdad que hoy día hay gente muy bien preparada tenemos los dos fenómenos gente muy por arriba muy bien preparada que a pesar de que el sistema tenga deficiencias el chaval que tiene interés hoy día lo tiene más fácil incluso que antes para acceder a la buena información pero tienes también una masa de gente eso es lo que interesa totalmente perdida que es que entran analfabetos con 6 años pero salen analfabetos con 10 entran en el instituto con 12 analfabetos y salen con 16 y entran con el bachillerato y la universidad pasa lo mismo pero son universitarios no pero es que lo dijo se cultiva pues esa ideología también bueno no hace mucho Roca Barea que la conocemos Roca Barea dijo que en España siempre había habido analfabetos pero no había salido de la universidad pero ya dijo bastante nosotros no son pero si son votantes que eso es lo que se consigue tú tú adelantas la adolescencia al pasar a los que tenían que ser la élite los 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 más listos los del séptimo y octavo los metes a ser los pitiñinos en el en el instituto a empezar a ver niños tirar fumar porros en la entrada y y y chicas y chicos y todo esto y les adelantas la adolescencia los vuelves adolescentes y como eso es casi una autopista hacia la universidad tienes ahí un pillón y pico casi un millón y medio de tíos que les da igual tú vas a tú ahora mismo yo siempre lo digo si quieres montar un negocio que funcione por una confedería al lado del campus del Pilar está lleno de chavales que miran todo el rato que no van a la biblioteca que no estudian que no y además con un desperdicio de dinero público y de recursos el que tiene ganas y trabaja pues trabaja donde sea yo tengo alumnos que si les pongo un tanto de cinajuntas se los van a apoyar sí pero bueno pero son que son siempre un porcentaje mínimo eso está claro y esos tienen acceso siempre los buenos pasan por donde sea ¿qué pasa? que esto está hecho yo creo para que los los que no son buenos pues sigan y estén ahí sí pero aquí lo que estábamos denunciando es la ideología que acompaña esta ideología postmoderna que antes dice las emociones educar las emociones es más importante que el conocimiento entonces claro yo se supone que estoy para vivir aquí la filosofía aquí traje dos manuales que son bastante serios porque el problema que tenemos ahora en España es que todavía hay editoriales que siguen haciendo buenos libros porque el negocio editorial en España con la enseñanza es tremendo y ya en los años 80 yo veía libros que los cogías y aquello intelectualmente se te caía de la mano y otros con un nivel bastante bueno mucho mejor que el que podríamos haber tenido nosotros en los años 70 muy buenos libros yo en algunos colaboré como sabes en los que hicimos en el casilla buenos libros incluso bien desde el punto de vista didáctico bien pensados filosofía por ejemplo con textos claro si la gente que te llega no sabe leer y escribir malamente cuando ya tienes 16 años y no tienes hábitos de trabajo claro es que antiguamente los paisanos de antes yo pienso mis padres siempre tenían la noción de que un paisano era como un árbol un árbol recién nacido hay que poner un rodrigón para que no se tuerza claro me decía a mí un compañero bueno mi compañero de instituto me decía otro día una chica del nocturno un texto de Aristóteles de 13 líneas oh yo esto no lo leo tengo 23 años y nunca leí tanto 13 líneas 13 líneas antes con 17 años leíamos el Quijote en el instituto pues claro el nivel de exigencia y lo que se le está vendiendo a la gente es que lo más importante en la vida es ser feliz y consumir y tener dinero como sea pero tener dinero y ser feliz lo importante es que el chaval y después si a través de ahí te meten la ideología de la eutanasia la ideología de género la ideología el caso es meterte en la ideología como por donde sea yo creo que la mayoría de los profesores somos sensatos y en esos temas nunca entramos ¿puedo decir una cosa? sí, sí, claro por supuesto no, pasa ahí el... no, no, no no, no bueno, ya no habla hola yo también pienso que parte de la educación de la carrera somos los padres y madres o sea, nosotros si nosotros no estamos educados o sabemos educar hay que decir que tenemos o sea que os mandemos al colegio un niño, una niña con unos valores con unas creencias con mucho con mucho que os queráis hacer va a ser un poco difícil y quiero decir también que para mí la profesión que es más humilde es más o menos porque creo que la mayoría que estáis ahí por pasión y yo no voy a poder que no me instituyen más cosas porque parece que los padres o sea es que ya me siento que los padres molestamos a los propios porque hay tanta falta de respeto tanto tantas malas maneras de decir las cosas que este trimestre le mandé un o sea por ti le mandé un whatsapp o sea el proceso de mi hija reconvenciéndole su función la función que tiene la creación que tiene mi hija porque tengo que hacerlo y porque es la verdad y hay que ensaltarlos o sea ensaltarlos porque de verdad yo creo que lo que me decís bueno muchas gracias yo lo que sí bueno este Gregorio Luri el libro que estaba empezando a leer hoy que era eso la escuela no es un parque de atracciones dice bueno es que se refiere a datos del año 2020 2020 que ya en Francia y en Gran Tierra hay estadísticas bueno profesores que reciben insultos entre un 27 entre un 27 y un 30 bueno a mí me pasó esto hace un mes o sea que te llame le estás diciendo a una madre oiga mire le tengo que poner una molestación porque en el examen estaba con el móvil encendido no hay que tener el móvil ni menos encendido para copiar y todavía eres tú el que recibes la bronca de la madre dígame usted lo que me diga yo voy a querer a mi hija que tengo yo que hablar o sea si ya me lo estás diciendo que diga lo que diga vas a querer a tu hija y le estás diciendo mire el examen no merece más de un 4 y te dice mire usted no va a ser un obstáculo en la vida de mi hija porque esa asignatura no vale para nada ¿qué te queda? ¿qué te queda? ¿eh? claro decía Deleuze que cuando alguien pregunta ¿y esto de la filosofía para qué sirve? hay que dar una respuesta agresiva porque la pregunta es agresiva las asignaturas no están para servir están para hacer hombres libres entre comillas y ser libre es tomar conciencia del mundo en el que vives ¿eh? porque si no claro igual crees que tal cosa que dijo Rajoy y es lo último que se puede decir sobre un tema dice Rajoy dice Zapatero dice Abascal o dice Pedro Sánchez o dice Pablo Iglesias coño pues eso para que aprendas a pensar no es claro pero es que siempre lo dijeron los clásicos ¿no? que la gente prefiere creer a pensar prefiere adherirse a una idea por muy fanática que sea no hay más que ver cómo llegó Mussolini al poder o cómo llegó Hitler al poder llegaron lo que es un Hitler llegó democráticamente ¿eh? y era un socialista y después se convirtió en lo que se convirtió es decir la gente es que el conocimiento requiere esfuerzo y todo lo que merece en la vida un poco la pena merece esfuerzo y además lo comentaba esto Alberto Rollo hablando de música que a mí me ha reconciliado mucho con las músicas ver que hay músicos en España sensatos Alberto que es profesor de música claro vamos a ver si tú tomas como paradigma claro de lo que debe ser un buen músico pues en vez a Beethoven a Vival digo a Bach a Bisbal pues ya me lo estás diciendo digo Bisbal sin ningún tipo de animador yo porque Bisbal como todos los que salieron de operación de un UFO son a un buen chuletón de Ávila lo que es una hamburguesa o sea son un producto prefabricado si ya se le llamas música pues pues apague y vámonos me explico si ya se le llamas cultura apague y vámonos claro porque tocar bien la guitarra como ser un buen futbolista requiere esfuerzo y tú lo ves hay padres que tanto el día machacado del fío para que no se deje meter un gol como si todo mundo en España fuera a ser un casilla pero después no admiten no admiten la más mínima reprimenda por el tema de estudios una cosa que o sea parece que a un chiquillo se le puede exigir mucho en tema de deportes pero pues en tema de hay una viñeta que lo pone muy claro ¿no? año 69 los padres rindiendo al niño ¿qué notas son estas? año 2009 los padres machacando al profesor ¿qué notas son estas? bueno pues ya la viñeta a veces una imagen si es verdad no siempre a veces una imagen vale más que mil palabras y esa viñeta lo dice todo pues claro hoy día los profesores estamos totalmente psicológicamente desarmados de hecho en España siempre que se ha intentado hacer una ley de autoridad porque yo pongo un ejemplo muy claro y ahí se ve el tema económico de España uno de los cuerpos peores pagados es la Guardia Civil pero la Guardia Civil tiene su prestigio entre Rosa porque es uno de los cuerpos más antiguos ¿no? desde el Duque de Omada desde 1847 ¿no? en 45 bueno y a pesar de que mucha gente asociaba pues Guardia Civil con franquismo Guardia Civil con represión de los fugados tal pero a ti te sale una nueva norma de tráfico y si tú vas por una carretera comarcal a 120 y Guardia Civil te para sabes que te va a poner una multa y si te pones a discutir con él desacato no una multa dos por discutir pero es que en la enseñanza pasa lo inverso ¿no? yo como si yo digo ¡cuidado! usted tendrá razón pero no me gusta el bigote que lleves compañero y no pago la multa y no pago la multa pues en la enseñanza ya sí el chaval no sabrá pero pongamos tu noche y ahora es que haré padres que te llegan y te avasallan directamente o sea directamente te llegan y te avasallan pues claro hay cualquier gente que iba y pega y al médico porque quiere una baja pues sí porque sí claro cuando ya el problema de hoy día ya no están los alumnos están en toda esta generación que tiene de 45 un poco abajo que hay padres muy responsables pero también hay padres muy irresponsables que creen que creen al hijo y dárselo todo lo que pida pues claro cuando un chiquillo nunca le dijo a nadie que no y a los 14 años tú le dices esto no es así o esto está mal el chiquillo te puede montar una muy gorda porque claro no te digo nada si tiene 16 años ni 17 todo el mundo sabe que hay ciertos institutos en ciertos barrios de ciertas ciudades de España que allí no entra ni la policía pues claro esto y no hay quien lo ataje los políticos solo prometen y prometen y prometen pero no claro siempre que vemos un instituto en un telediario solo sale la parte buena nunca sale la realidad porque la televisión prefabrica lo que llamamos eso telebasura desvelada y telebasura fabricada prefabrica la imagen que quieren dar pero los conflictos muchas veces no llegan a la calle o cuando llegan ya es porque la cosa ha sido el año que estuve yo salió como así todo modelo en documentos de oro y me acuerdo yo que salían los míos en el que hay reportarte yo me acuerdo que los veías saliendo pues con la porra enterado pues eso sí vale pero bueno aquí como hay tantas anécdotas me acuerdo de un día estando contigo tú de guardia y yo dando plazo en calumnia que lo manchaba viniste tú no salía con el profesor de guardia que no el director y tampoco salía con el director no lo sabía sí, sí, sí bueno eso hasta los días yo lo que quiero decir es que y va a por hacer por lo de la idea de educación y el libro de Pablo Buerba por ejemplo a mí me parece y es una especie de logma que yo siempre intento discutir la filosofía tiene que analizar esos conceptos que no son que no se producen en las ciencias ¿no? como explicó en el principio entonces la idea de educación no se puede producir la pedagogía la historia la psicología la psicología o alterar todo lo que consideremos necesario para pero es que hay que conocer lo que dice un pedagogo un psicólogo sobre estas cuestiones que involucran la educación ¿vale? pero yo pienso que el llamado es un sistema educativo y un poco rato como que dijo la señora o señorita madre vamos a decir madre de alumno que no es un sistema educativo es un sistema académico aunque sea solo por honor a Platón que se inventó esta institución milenaria es que educación es todo por eso yo no lo he tratado aquí pero uno de los temas me parece que Pablo me explica un poco de eso para él la educación no es la educación de banda la educación es todo de España eso es educación y el instituto el instituto es un sitio donde te enseñan a formar a las personas académicamente yo me acuerdo que Diego Valle decía que los institutos o las instituciones académicas vamos a aceptar esto convertían a los individuos en personas y yo me parece que es un error idealista porque las ciudades son las que convierten a los individuos en personas pero las instituciones académicas los convierten en personas académicas y aquí es donde voy a ir a dar la otra cara de esto ¿vale? porque contamos anécdotas terribles del sistema educativo pero en el sistema educativo ¿eh? que yo llamo académico que para mí no es lo mismo no se puede torcer porque hay que enseñar matemáticas hay que enseñar matemáticas hay que enseñar química hay que enseñar física y por muchas enresamientos burocráticos y que quieren quitar no se ponen notas las cuantificaciones y hacer valoraciones cualitativas y hablar de bueno de muchas cosas pedagógicas ¿no? las matemáticas son así y no se puede retorcer de ningún modo y la historia es así ¿me explico? y eso no se puede eliminar y otra cosa no se puede eliminar que los alumnos también aprenden y los alumnos los hay muy buenos y muy buenos también no solo los muy buenos son los que no porque tú estás dando clase y el 90% de los alumnos son perfectamente alumnos que encajarían en cualquier sistema educativo mejor son alumnos muy buenos que aprenden que se esfuerzan que trabajan que hacen caso que se vayan a hacer proyectos como haciendo en la función de casi todos ¿eh? pero pero lo mueven todo tanto que claro es verdad cuando me toco un grupo donde hay 8 de 20 que entonces te acabas con la cabeza fallada ¿vale? eso viva nuestro salud si no hemos tratado el tema de la pedagogía que no es una ciencia aunque lo presenten como ciencia una cuestión muy breve que estoy muy de acuerdo con esta última intervención con la bio que yo soy también profesora y durante un rato pensé que era una reunión de anécdotas que todos tenemos pero que son intrascendentes al buscar alumnos un porcentaje que por desgracia cuesta mucho trabajar con ellos con ellos adelante pero lo intentamos días, días, días semana a semana y luego un alto porcentaje de alumnos que es muy agradable trabajar con ellos que transcurre la hora de clase ahora 45 minutos que se pasa en un vuelo que recibe no le digo mucho entusiasmo pero con mucha normalidad lo que haces en clase durante todo un curso y que cuando llegas a los últimos suberes a segunda deshidrato y ya marchan del instituto son gente muy agradecida entonces con sus resultados de eduado unas veces mejores otras veces peores bueno que es así el trabajo que durante un momento yo no sabía si esto era un ejercicio también de posverdad porque mi interés era saber que era educación y posverdad bueno veríamos conferencias a ver si no sé historia y posverdad también que yo sé que historia pero bueno que dentro de ese porcentaje que bueno identificasteis muy bien pero que yo por mi parte quiero decir que siempre son pocos e incluso con esos pocos hay algunos que a ver es muy rebelde que quedan muy frustrados pero que parte de ellos avanzan también yo creo que la educación tiene un papel y que no no se puede eso es vaya incluso en cualquier sistema de educación con cierre que yo ya llevo varias encima ya no puedo casi de dos nombres pero bueno y todavía hay otra por delante que empieza ya ¿no? el próximo curso no lo siguiente pero bueno con eso creo que hay un papel bueno no buenísimo de la educación no sé lo que pensáis que vosotros con todas esas dificultades ¿no? y lo de la transmisión ideológica bueno pues estoy de acuerdo que se transmite mucha ideología pero bueno que la ciencia no sé si transmite ideología o no pero nos intentamos acercar a ella pero no su materia nosotros entre el estudio y la historia los de matemáticas y la literatura y otras etc que puede ser que esté muy contaminada en cada momento por determinadas ideologías pero bueno que también es ciencia es que a veces la ideología es muy difícil de separar muy difícil de separar también cuando cuando enseñas los libros de texto tienen contenidos ideológicos a veces muy claro no es lo mismo una editorial que otra hay que andar ahí leyendo y a veces no te das cuenta hasta el segundo año que más no lo estás utilizando a veces tratas en caer pero bueno ese papel también es como no solamente como profesores sino como personas y como no sé yo no lo veo tan tan radical como los pusisteis al principio estoy más de acuerdo con esta última intervención que a lo mejor le digo yo no he dicho demasiado pesimista quieres decir no yo trataba de analizar la idea de posverdad pero claro pero el primero tenía que definir un poquitín bueno depende mira no no yo entiendo ahí hablo ya a nivel más pedestre un instituto es como una esponja absorbe lo que tiene su entorno no es lo mismo un instituto de un pequeño pueblo donde no hay pobreza donde no hay bolsas de marginación donde no hay problemas de drogadicción de un instituto de un barrio marginal donde hay mucha pobreza donde hay mucha marginación no no por supuesto porque la adolescencia ya de por sí se nota difícil pero si los paradigmas que tienes en casa no son de pobreza son de cuidado cuidado porque eso sí no se puede no se puede no se puede analizar de hecho por algo será que la mayoría de los profesores cuando ya llegan cuando ya llegas a una cierta edad lo que quieres es estar en un instituto de centro de ciudad porque oye en centro de ciudad quiero decir que todo el mundo sabe que no vieron y en Gijón pues hay ciertos institutos que toda la vida tuvieron bastante prestigio y si vas a Salamanca pues hay determinados institutos y hay ciudades donde si hay 20 institutos pues 5 o 6 tienen fama de funcionar bien otros 5 o 6 más o menos normal y otros 5 o 6 que la gente te dice si puedes evítalo y eso funciona dentro de la sabiduría popular de oye no ahí procura evitar esa zona procura evitar ese barrio porque ahí vas a tener más conflictos de lo que estás hablando ya de lo que estás hablando de esta situación es sociólogo claro si si bueno no socioeconómicas ideológicas y morales porque antes mucha gente era pobre pero no por eso era delincuente o sea no no o sea si si claro lo que pobre es delincuente se puede relacionar claro pero que esos centros esos institutos tienen una calidad social y económica ahora que hoy día los profesores estamos desprotegidos legalmente y que hoy día toda la pedagogía que se ha redactado en los últimos 30 años en España está basada en el principio de que lo importante es educar y no es enseñar no transmitir conocimientos que es lo que denuncian todos estos autores por eso lo denuncian antes estaba muy claro que un profesor estaba para transmitir conocimientos hablo de bachillerato y si eso lo hacía bien a la vez educaba claro porque evidentemente es imposible transmitir conocimientos sin crear entusiasmo sin crear ganas sin fomentar hábitos de trabajo de lectura de escritura vamos de dedicación y siempre se dijo aunque es una frase muy manida pero en ese sentido común que en materia de estudios como en otras cosas hace más el que quiere que el que puede cuando hablamos de hacer una carrera ya compleja como exactas igual que en otro mundo vale para ser pivot y claro yo de que digo suspendía gimnasia porque ahora me enteré de mayor que soy celíaco pero claro si tienes celiaquía pues luego coordina esto es claro yo me acabo de decir y la gimnasia era muy malo pero vamos que y no porque yo quisiera suspender pero es que no era capaz no todos somos iguales es que este principio de que no todos somos iguales digo orgánicamente iguales otra cosa es que legalmente en una sociedad democrática todos tengamos que vivir bajo mismas leyes es un hecho real lo que pasa es que ahora muy pocos padres te admiten que les digan mire su hijo para esto no vale oriéntelo creo que había antes antes con 14 años tú podías orientar y lo que ahora se me escuche mucho bueno es ti café para todos que es la LOGSE que es la LOGSE que es la ESO es beneficioso es muy triste yo lo digo como profesor que ahora en algunas zonas no hay masificación porque hay poca inatilidad que en una clase de 15 alumnos no puedas hacer nada porque hay tres que están todo el rato saltando pero saltando por culpa de 4 una clase de 20 por culpa de 4 los otros 16 que podrían dar más de sí porque claro es tremendamente estresante trabajar con adolescentes cuando realmente no quieren estar ahí y no quieren aprender y claro si en casa si es lo que se sigue discutiendo esto se sigue discutiendo desde los tiempos de Rousseau la tradición liberal que te voy a decir en la escuela se enseña y en casa se educa claro si en casa no se educa entonces ¿qué pasa? que ahora la escuela tiene que ser un lugar de socialización pero entonces claro si en la escuela se tiene que dedicar a educar entonces no enseña y claro evidentemente los roles sociales han cambiado mucho también es verdad que hace 30 o 40 años muy pocas mujeres trabajaban y la mujer en España sobre todo era el sostén de la casa eso es algo que no falta ser un sociólogo para decirlo en el 90% de las familias incluso aunque tuvieran defectos graves los padres y las madres no tenían defectos la madre era el sostén emocional moral en todos los sentidos de la casa y eso ha cambiado claro en una estancia urbana con grandes distancias trabajando los dos con dos coches en casa el mundo ha cambiado mucho entonces hoy día la transmisión de valores morales y de hábitos básicos de comportarse de sentarse de atención ha cambiado mucho porque incluso ser padre hoy día es mucho más complicado en ese sentido y después la avalancha de nuevas tecnologías que nos han caído encima en los últimos 10 años es que claro yo recuerdo cuando en el instituto ningún chaval llamaba móvil o el móvil era eso un mero aparato grande para llamar pero es que ahora un móvil es un mini ordenador que tú crees que el chaval está escuchando música en clase es que es que ni te das cuenta está vamos te meten ahí una chuleta que se la están pasando por whatsapp es que vamos en los últimos años ha sido bueno y lo del año pasado con el COVID yo creo que ha sido el mejor ejemplo de que la enseñanza no presencial no funciona yo creo que todos los profesores en España tenemos la sensación de que los chavales lo que han hecho mayormente es ir a la wikipedia y en historia en lengua copio lo que tal a mí me llegaron a mandar trabajos casi por whatsapp y bueno la norma que teníamos de mi dirección y de la ministra era haga lo que haga el chaval hay que aprobarlo no era dicho con esas palabras era con otra retórica pero más o menos entonces claro si se te decía y el chaval aunque no tenga ordenador como si tú lo manda por whatsapp el caso es que el chaval esté atendido que vas a corregir de una cosa que además todos los chavales se plagiaban entre ellos en España todos sabemos que el año pasado a partir del 15 de marzo hasta que acabó el curso hablo del curso 2019-20 estuvimos confinados fue todo un experimento social porque claro no sabíamos a qué atendernos y claro entonces ¿qué es mejor profesor? el que sabe manejarse con TIN o con toda esta tecnología pues claro nos pidió a todos en Alvis y si claro tú mandas correos a los padres mire ocúpese de que su hijo vale hacías una labor informática de mandar correos pues como si estuviese en un despacho pero claro no hay interacción con los chavales es como dar una clase por ordenador uno está masticando no sé qué otro está comiendo pipas en casa otro está con la chocolatina de hecho este año el gobierno yo creo que se ha dado cuenta y ha dicho no no hay que evitar la no presencialidad se confina en la aula donde ya COVID y solamente se ha ola o se confina aquel chaval que haya estado en contacto con familiares que tengan COVID y los chavales que están sentados perimetralmente por delante por detrás izquierda y derecha porque es que si no y ahora sí está resultando un año muy duro porque con mascarilla es muy difícil hablar yo me fatigo enseguida vamos con mascarilla es pregúntale bueno a lo largo de toda la charla de toda la conferencia y de todas las intervenciones se ha hablado pues de sistemas educativos yo he sufrido como docente pues a lo largo de mi carrera no sé cuántas porque he perdido la cuenta al final en los planes educativos y al final muchas veces yo he llegado a la conclusión de que era muy difícil luchar desde la escuela desde el colegio desde el instituto era muy difícil luchar porque muchas veces hay una rojadiza entre padres culpando a profesores profesores culpando a padres cuando los padres lo tienen muy difícil también que es muy difícil luchar contra lo que dice Paris Hirtum o lo que dice Berlín Esteban o lo que dice mujeres, hombres y viceversa que son los triunfadores del siglo XXI eso lo pongo yo de ejemplo entonces ¿cómo a un chaval le convences tú de que estudie globalismos o que eh de que de que trabaje intensamente cuando ve que los triunfadores son pues gente absolutamente ignorantes sí, sí culto al cuerpo y sexualidad sí, sí en eso se ha convertido en la televisión el tema es ese o cuando los referentes se convierten en un grupo musical que 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 está digamos eh mostrando eh que fumar porros o que rogarse ese el 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 máximo entonces no hay no hay posibilidad ninguna yo yo he llegado un momento que he sido absolutamente pesimista en la en la labor que estaba agenteando sí, sí estoy totalmente de acuerdo otra cosa es que ahora hay muchos padres claro por lo que decimos vale o sea son incapaces de asumir que es muy difícil ser padre pero pues proyectan su frustración llamando cada vez que llamando al instituto porque esto porque lo otro quiero decir que los profesores estamos ahí en medio llevando todas las tortas muchas veces eh y eso lo vemos en España yo hablaba de la picaresca todos conocemos gente que en cuanto pueden en la enseñanza son directores eh antiguamente alguien empezaba de jefe estudios que era la parte de más desgaste porque era el pelear con padres y con alumnos y antiguamente la figura del jefe estudios hablo de hace 40 años era una figura de autoridad eh el jefe estudios era el que si te tenía que expulsar de un centro te expulsaba eh y no solamente era cuestión de tener logística en la cabeza cuando no hay ordenadores para saber hacer horarios que hay que tener logística en la cabeza no para saber hacer horarios bien todo eso se aprende pero bueno requiere requiere dedicación y tiempo muchas horas pero es que todos conocimos gente que es lo más estrambótico y lo que más llama la atención de España y ahí donde se ve la picaresca gente que en cuanto pudo son directivas evidentemente como directivas reciben órdenes de arriba y te las tienen que aplicar a ti sin que hayan hecho una carrera específicamente de dirección porque hay países donde para ser director en Francia por ejemplo antes para ser director era una carrera aparte una carrera administrativa aparte de gestión y organización de un instituto como puede ser un hospital o una cárcel o lo que fuere y en cuanto pudo marchan de inspector o sea de burócrata vamos a hablar claro de burócrata y después esa persona que no ha dado clase es la que te va a decir a ti lo que tienes que hacer eso es como el sindicalista que toda la vida está liberado pero va a decirte a ti lo que tienes que hacer o sea lo que él no sabe hacer te va a decir a ti el consejo oportuno para que lo hagas que es lo que pasa en España pero en muchos sectores de producción o sea imagínate que es un liberado yo que sé del mundo de la metalurgia va a decirle al otro lo que tiene que hacer en el torno o en la fresadora o lo que sea bueno pues en la enseñanza lo tenemos que soportar toda la vida el típico liberado que te va a decir a ti lo que tienes que hacer y con la pedagogía un tema que no hemos tratado en España es el tema de la pedagogía la pedagogía es una ciencia humana entre comillas a partir de los años bueno fenómeno por el cual diferentes saberes se han ido independizando de la filosofía porque la pedagogía tradicionalmente se entendía que era una parte de la filosofía era filosofía de la educación no era una ciencia precisamente porque es imposible educar sin tener siempre una carga de valores que pueden ser adecuados o no siempre tienen un componente ideológico entonces la pedagogía igual que la historia igual que la que la que la economía siempre es igual que la economía siempre es economía política pues la historia es una ciencia humana la la psicología es una ciencia humana bueno pues la pedagogía también y en España pasó un fenómeno muy curioso que es que a partir de los años 80 muchos maestros que ya estaban en paro hacían curso puente se convertían en pedagogos claro de momento en que un saber se convierte en carrera independiente ya de 5 años pues parecía que al que adquiría ya por lo menos el rango administrativo social de prestigio como ciencia pero esto es como si me acuerdo yo de aquellos anuncios cuando yo era chaval de Colón una marca de detergente y salió un tío con corbata corbata y mata blanca diciendo científicamente se ha demostrado que Skip lava más blanco que ninguno cualquiera que sepa química sabe que Skip Colón todos los detergentes son iguales mayormente una mancha muy gorda no te la quita ningún detergente salvo que te cargas el color es verdad cualquier ama o amo de casa que pongo la lavadora todos los días sabe que los detergentes sonar más o menos andan ahí lo que te cueste el detergente yo que sé pues en un mercadona o en un alimerca que además tendrá que ser Ariel, Colón, Skip bueno pues pero claro tú le pones la corbata y lo llamas ciencia ya tiene un prestigio aunque sea la mayor trola del mundo pasó en su época con aquellos programas donde salía un ligeler con la adivinación las de la guinesa la parapsicología vamos a ver lo más grave de España es que llevamos 30 años desautorizando a los profesores desde instancias legales desde instancias legislativas y en vez de decir oye esto no funciona las vamos a corregir no solamente no corregimos sino que cada gobierno procura llevarle no mirar la realidad sino ¿qué hizo el PP? yo hago lo contrario ¿qué hizo el PSOE? yo hago lo contrario o utilizarlo en las regiones que tienen autonomía plena en el caso de Cataluña yo hablo de filosofía en el caso de Cataluña y del País Vasco incluso en Galicia que Galicia antes no era así pero es que vamos a ver es imposible ser profesor y menos de filosofía si no eres de la cuerda vamos si no eres nacionalista yo fui a Galicia en el año 86 y a mí me suspendieron en el último examen y había gente en el examen haciendo un gallego vamos a ver un poco de seriedad un examen sobre Platón y Aristóteles en un gallego que en aquel momento estaba recién inventado no porque no hubiera una tradición de habla gallega sino que las normas habían normalizado quiero decir que vamos a ver y ahí ya se veía de qué iba el tema o horas de una cuerda o horas de otra o horas del opus ligado al no sé qué tal o horas del sol vamos como un tío te dice no, no si el examen está bien pero no te pienso aprobar y en el País Vasco y en Cataluña hubo un vaciamiento de los profesores que no tragaban con la ideología de allí acabaron marchándose claro, es muy difícil que algo cambie cuando el propio funcionariado que es verdad tenemos un sueldo fijo está secuestrado por la propia ideología que se está pagando nadie tiene claro, es que es muy difícil tirar piedras contra tu propio tejado entonces claro decimos sí, bueno educar tienen que venir los chavales educados de casa y la enseñanza está para instruir pero la realidad en España no ha sido así o sea en España la docencia se ha utilizado como arma y se sigue utilizando ni más que ver la última ley la ley como arma ideológica y política de manipulación social siempre ha sido así más o menos pero es que hay países a los que se decía hemos llegado a cierta estabilidad económica y social y política donde vamos a procurar que la docencia sea lo más neutral posible y sea su transmisión de conocimientos claro, eso requiere que los chavales vengan mínimamente educados de casa o sea podemos saber más subjetivo y más complejo las matemáticas es que tú no puedes enseñar a multiplicar si previamente no sabes sumar y restar y de hecho la gran contradicción de España es que los temarios de segundo de bachillerato siguen siendo temarios serios porque nos marca la universidad muchas veces en función de las pruebas de la BAU yo tuve que estudiar pues límites y derivadas e integrales y matrices y determinantes lo que es la matemática típica del siglo XVIII que ya desarrollaron Newton y Leining y el teorema de Cochille el teorema de Ross el teorema de Bolsano la regla de Bayes estadística todavía es tecnología y filosofía el modelo de BAU es más difícil que antes o sea que hay un divorcio tremendo entre lo que por un lado pretende la universidad y después lo que lo que legalmente nos dejan hacer en los institutos por lo que digo si a mí el chaval que tiene un cero la directiva y el resto de compañeros crean un clima ideológico le tengo que poner un 5 y al del 10 no le puedo poner un 15 entonces estamos diciendo ¿qué estamos favoreciendo? lo que denuncian todos estos autores es que en España lo que estamos favoreciendo es la mediocridad es la mediocridad porque claro el buen alumno ve que ahora como hace 20 y como hace 200 o 2000 años estudiar requiere esfuerzo pero si el que no se esfuerza nada al final va a acabar aprobando y va a llegar bueno si yo he tenido alumnos he hecho saber filosofía bueno profe yo no sé hacer nada pero no te preocupes yo me he tomado política joder con 10 a vivir de la política si si es que hay gente que engañó entonces ¿qué vamos a tener en España? ¿media España gobernando solo la otra media? claro vamos a ver ¿eh? claro porque en España se ha vendido que lo importante es la inteligencia emocional vale vamos a ver ¿eh? claro inteligencia emocional ¿para qué? ¿para plagiar una tesis doctoral? por ejemplo y no digo más claro yo bueno tú sabes que Tomás de la fundación leyó la tesis de Pablo Iglesias la tesis de Pablo Iglesias está publicada y dijo bueno mira aquí hay estos errores aquí hay estos fallos entonces bueno claro estamos porque después en España tenemos un fenómeno que no se dice que es que en España hay gente muy preparada que como aquí por razón de la picaresca no encuentran nicho laboral se van a Alemania ahora el que se va a Alemania no es como hace 60 años que se iba por pobreza porque había que sacar Europa adelante fruto de la gran mortandad que hubo en la segunda guerra mundial que hacía falta de obra mano barata en Suiza en Alemania y en Francia o en Bélgica entonces españoles y portugueses se iban para allá porque aún ganando muy poco ganaban bastante más de lo que ganarían aquí en España y no es que Franco los echase es que en España se ganaba muy poco y trabajando en Alemania cinco años había gente que venía para España y se compraba un piso por lo que Arreo va trabajando en Alemania cinco años no, no es que ahora hay gente buenísima que se va afuera y aquí que nos queda y aquí que nos queda perdona a ver no sé si alguien quiere intervenir más simplemente una cuestión que bueno para aquí la tal el tizno yo tampoco quiero alargarse más pues la persona por cortesía está rotando aquí pero la cuestión del problema de la educación nuestra también es verdad que por ejemplo desde la perspectiva nuestra de la filosofía que es verdad que siempre socorremos mucho aliviendo películas Vistis Matrix Vistis Alejandro Bando Vistis Troya Vistis Terciito y hace aquí doce años no había problemas todos habían visto las películas ahora no las han visto nunca a ver si a ver si me explico lo que quiere decir ahora ellos lo que ven son Netflix series y hay una desconexión una desconexión apagullante entre cómo un gran asco con un mito bueno eso que si si por lo menos el experto en estos mitos de folio y tal el cine como portador de mitos como transmisor de mitos que son ejemplificaciones de conceptos difíciles que nosotros queremos enseñar en filosofía así en general a la oeste ¿no? y por eso ¿visteis la película esa? a ver si que ha pasado por ejemplo ¿visteis Terciito? de cuatro o cinco el primero de octubre entonces dices en dos sí pero ¿visteis la sexta parte? ya no les puedes explicar que Zack Snyder o no saca la tercera parte que es la cena del teloponeso imposible imposible se empiezan a abrir unos de otros porque empiezan a invitar a León que es lo que fuera ¿no? ¿me explico? bien eso por un lado y por otro lado para que en gran conocido de la posverdad porque la posverdad al final es como que la verdad que es como el criterio ¿no? como el criterio de lo que no se puede vivir pues aquí viene deformado por las televisiones por los canales por las ideologías y las valoraciones estás muy 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 sometidas a la ideología ahora mismo se está juzgando en la televisión tú fíjate que Antonio David por ejemplo la televisión ¿qué programas de concursos serios hay? yo me acuerdo de niño que había aquel programa de un millón para el mejor ¿qué programas? quitando saber y ganar claro porque la gente dice cultura general ¿a qué llamas tú cultura general? o sea es que claro hoy día pues eso ¿qué estereotipos se nos ofrecen a los chavales? hombres, mujeres y viceversa o sea me ha costado con 5 claro eso ya con 16 años pues esto ya claro los estereotipos o sea la chica guapa siempre lo digo coño el feminismo protesta por muchas cosas pero después no ves a ninguna actriz de Hollywood que renuncie a hacer anuncios para anunciar no sé qué gel cuando ves a una chica de 20 años anunciando anticirulíticos y que cobra una millonada que no lo va a cobrar ninguna cajera de la limerca pues bueno ya ves cómo está el mundo o sea claro diga, diga ah, no, yo era para terminar si era porque como si viene el micro no me ve ah no, no, no no, no es que me hago bueno, bueno yo sé correcto es que se queda agravado así ah, vale, vale bueno que nada que ahora simplemente o si quieres terminar terminas de no, no, no pregúntale, pregúntale no, no hay ninguna pregunta es que me interesa mucho la conferencia y que si ahora sabéis que os reciosos dijese que soy el número 5 David porque soy la 10 pero yo lo tengo más amogado estaría súper gracioso Fesma ya se ha llegado ¿qué años tienes? 19 estoy en el centro de filosofía a ver qué bien hombre no, no pero yo fui a la luz vale ah, mira bueno yo tengo una hermana en el barrio de la luz hombre sí, sí yo estoy estudiando primero la presencia en el centro de filosofía y por eso vine porque me intereso y por mi total no sabes eso es lo que es y yo tengo unas cosas para preguntar porque me ha parecido súper interesante hay algunas cosas que todavía tengo que pensar un poco de si estoy de acuerdo o no o también pues por más de más se ha contado un montón de libros no sé si todavía los leeré porque tengo muchos para ver los exámenes pero bueno intentaré porque algunos me dañan mucha atención pero algún apunte que pueda un marcar porque no está como una brecha generacional importante y como ya puedo decir la igual me parece que puedo como igual decir vaya ya no está sino pero bueno una opinión más no sé que bueno me estoy equivocando perdón a ver si es la brecha generacional que no tan plato de los programas y tal de las películas que es mucha gracia porque me pusieron a mí un ejemplo la de los 300 cuando llegaron a mí bueno pues en la gimnística este año y tal yo no lo había visto yo no tenía idea pero me pusieron y me pusieron una conferencia de la fundación Max si me asiento mucho en un paraíso al inferno y que hace una fusión a esta película y yo no la había visto pero bueno nada que otras películas así si las he visto y tú igual no sé es que tampoco no bueno no sé no me lo pierdo simplemente que los profesores futuros estarán adaptados a eso a nosotros nos cuesta mucho yo eso ya no aguanto a las 7 así de sencillo porque me parece peligrosa es como las grandes temporadas de Mérdiz o Mérdiz o Mérdiz o Mérdiz o Mérdiz o Mérdiz no pero pasa una cosa que a ti esa hija se desfasa entonces vas con todo ese entusiasmo yo una vez quisimos de casa blanca y un blanco y negro y no te das cuenta que el que envejece eres tú que tus alumnos están en su onda y el profesor es el que iba en el vídeo grabado y el que ahora no me he dicho que me voy a añadir porque la cosa es por eso la posibilidad hay que tener la copa así esos contenidos se va a la derecha me va a hacer más pero sí sí yo le he he notado así un poco con esto de las pere ya no tenemos las pere bueno vemos otras igual cuando llegue yo quiero ser profesora de filosofía porque esto es el bien que ya vale claro me he 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 nacido hacia mis profesores sobre todo unas cosas maravillosas ni una de filosofía lo siento mis profetas de filosofía que me ha me ha nunca leído un fragmento de Platón me di una corona cuando llegue un adelante primero de la실�rera pero si la carrera de un fragmento de por primera vez y me encantó y dije, pues sí que estoy en la barrera que me invitaba si hubiese leído en primer lo que sí, la ansiedad y años de dudas que me hubiese quitado y nunca me encantar, pero bueno, que yo tuviera estas profesoras maravillosas que me indicaron un amor por eso, por la educación y por esta educación que habéis dicho vosotros dos porque yo he visto ahí un poco de que tú hubieras dicho de igual no pues un poco presionista pues igual sí yo te transmito todo mi amor bueno, porque es que la palabra posverdad nos invita a eso claro yo te entendí, pero hoy hay mucho neatismo no, perdón, que mucho ay, no me sabes para los profesores apocalípticos, cuando se ha entrado a un lado de Humberto Eco apocalípticos integrados apocalípticos, sí cuando se pusieron de moda los medios de paz Humberto Eco hace décadas Humberto Eco es un sociólogo como de hace dos años, hace cinco creo que fue y tenía un libro, bueno, a ver y tenía un libro muy famoso que se llamaba Apocalípticos integrados que se ponen a favor de los medios de paz porque la televisión, la radio, el fin y tal y los que están en contra bueno, pues este es un enfoque apocalíptico pero que es que la filosofía tiene que ser así tiene que tipo de esta basura y luego pues recogerla no, pero yo te he dicho también el punto de vista que nos han dado pues a todas, sobre todo de estas tres personas que no lo he vivido no es que es cambio que es un sitio pues una estudiante y siempre visto esas tres personas en la sección pues echado para atrás del grupo yo creo que eso siempre y esta gente yo creo que una persona que simplemente cuando hace una carrera le preguntan oye, ¿qué tal? porque se cambió el instituto justo yo también de la fase de la universidad y ese cambio el instituto verde ¿qué tal nos dice? cuando el primer día una alumna ya me llamó puta de mierda y me le exigió joder joder ¿cómo? el primer día me dijo ya sí, pero a mí lo que más me lo decía me dijo ya y es que es espectacular esto no sé que me haya hecho un lado de esta manera es porque esta chavada de 13 años me ha llegado a llamar puta de mierda o sea, ¿qué hay detrás? que es lo que yo siempre pienso estos tres que siempre nos echan atrás las clases ¿qué hay detrás de ellos? para que les llegue a hacer eso porque bueno, otros años que yo son no lo sé ni igual maestra de historia me sabe decir bien igual estos alumnos en otra época no estarían ahí y vos no estarían ahí claro y igual en la actividad de educación de todo eso pueda pues es lo que nos lleva pero esos números exactamente que haya tres bamberdos que echan atrás atrás o esos tres samberos al final igual por casualidad divina o esfuerzo del maestro y la maestra al final van a ver la luz de que de que si hay otro ejemplo que lo que están viendo todos los días en sus casas o en su entorno es un poco el positivismo que intento transmitir otra cosa que también me ha llamado la atención la función de profesorado de antes la autoridad yo no estoy de acuerdo que sea el ejemplo que yo quiero la educación de un futuro como yo futura maestra que quiero ser o intentar ser no, pero tampoco creo que lo de ahora sea perfecto por supuesto pero no pero a mí esos estudios que me llevo a casa para pensar me siento que estoy siendo un poco pesada pero bueno la dificultad de capacidad de servicio como mucho y también en el estudio en el manchaje tal y cual pero yo yo me ha llamado en el que me he tenido que meter en la clase y repito yo soy buena estudiante un contenido de historia que a mi historia me encanta me he tenido que apoyar y soltar en un lenguado y a mí ese contenido me lo he tenido que meter a autoridad de unos manuales por los estándares los famosos estándares que tanto se hagan en los 96 estándares es que eso no es educación porque a mí me mandas estudiarme desde el balíquico hasta la transición española no estoy estudiando porque yo ahora después de algo al día siguiente en mi fiesta en la playa yo no me acuerdo porque no es educación entonces tampoco creo que ese sistema autoritario de empollar 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 esto 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 o que no hay que resumirlo aunque esté en el móvil es que digo en los famosos cuando me que yo estoy de acuerdo contigo aunque hay que seguir dando cosas aunque las tengamos en el móvil aunque tengamos en el móvil esa calculadora hay que saber qué bien es por qué explicar pero un repaso hay muchas cosas así es que apunte muchísimas cosas o sea pero mira de filosofía tú en una fiscaadería tienes que encontrar pesca y en una frontería no puedes ir a crecer y huevos o sea huevos lo que tiene que haber si hay frontería es mucha fruta y verduras y en el sistema académico en la educación académica lo que tiene que haber es los saberes académicos los que históricamente se han cultivado o que se han cultivado como saberes académicos y empezamos con las geometrías lucibles nadie entra aquí sin saber geometría de platón la aritmética la astronomía etc la biología química ¿vale? y eso es lo que tiene que haber ahí y eso a la hora de evaluarlo cuando estamos en el contexto de la sociedad capitalista donde las masas tienen que ser educadas conducidas conducidas por esa institución legislativa necesariamente hay que valorarnos hay que ponerles una nota y el método que se inventó en el siglo a finales del siglo en 1600 básicamente el método del examen es imprescindible hay que poner notas hay que cuantificar el asunto porque si no si no no se enseña no hay no hay información de individuos académicos es decir que la pescadería no tiene pescado entonces la esencia de la escritura académica ha degenerado y eso eso es entender la historia perdona y en un momento quería decir pero Martí es que no quería decir que si no no tuviese ningún valor ni que la boca no tuviese un valor de Martí que tiene un valor más o menos discutido de la obra de los años me parecen necesarios pero lo que no me parece bien que es lo que quería transmitir que no han transmitido nada bien es que estamos de acuerdo que hay que enseñar toda la historia desde la prehistoria hasta la historia más cercana que tengamos porque me parece vital pero bueno es que para mí no es ciudadanía no sepa su historia pues es una ciudadanía llevada a la pérdida pero es que igual hay que replantearse cómo se está enseñando porque no se está enseñando bien si focalizamos más igual que en la prehistoria que está genial y es que yo me he llevado a la transición nunca he dado a la transición no he dado ni clara que es cual de franco pero en mi época de franco porque no hay una educación que es a lo que yo quería hablar bien sistematizada que importan igual más las notas o dar unas cosas y no focalizarse en lo más cercano no sé si me estáis pensando es que te juro que yo ni en cuarto ni en primero y he ido por el de bachiller contemporánea entonces bueno tenemos historia por los bachilleros y luego en segundo que se lo esperé es que no he llevado a la transición por lo decir que no he llevado ni a la época de franco entonces me calentó que hiciste segundo de bachillerato por el año que me haya antes de mi pueblo que es complicado claro yo sí yo sí yo sí pero un poco online y con muchas dificultades y demás pero ahora sí crees y con un nado y no te explico ahí no duda de ti crees y con un nado y tiene esos conocimientos forjados es que yo creo que sea un poco pues por encima me parece que es que he echado a la maestra como podría haber hablado de otra cosa pero bueno son fondos muy amplios me imagino con ferox sí sí muy amplísimos cada vez podemos dar menos y cada vez meten más claro hay una contradicción ahí ¡no ha salido! sino al sistema que hay de educación en estas materias igual hay yo tengo un poco la culpa y no sé que hablar de las antes no crearon de las diferentes capacidades porque nombraste es algo como el que me decía el que hace más el que quiere y el que puede siempre por lo tanto de la palabra de mi vida sobre todo mi madre siempre Siempre se dijo, vamos, es un tópico. Pero a veces el sistema económico también importa. Más pobre que ser en los años 60 y 70. Yo conocí gente que hizo medicinas en Tau la taza al váter, con un flexo de cuatro mesetas. En Tau los del año 74, vecinos míos. Hay toda la vida, pero si yo no, mis hijos no se hubiesen permitido que yo hubiese ido a una academia para aprender plas de prácticas de una manera mejor, pero el medicina de la arte sí que se puede permitir, igual hay llevantes que yo, pues medicina de la arte, es más tonto que yo, menos capacidad de la escuela, presta menos tiempo que yo, pero es claro, sí que hay que tener una academia que más tarde, y ahí vamos después. Y yo, o la, como se habla, de que antes se ha dicho, los médicos súper preparados, que no te lo digo, pero y las EFPs privadas, que son un coladero para las carreras, que sí que son de currar, 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 como medicina, que tienes que dar unas notas desorbitadas, porque al final las EFPs privadas son un coladero para la gente de Papi Man y de Cos, que están ahí y que acaban. Sí, nos han quedado muchos temas, eso es la verdad, sí. ¿Has ido a diversidades privadas de cuáles? Hombre, no. Pero si tienes motivación, al final lo conseguirás. ¿La motivación? Yo entré en la facultad con 25 años, ¿eh? Trabajaba desde los 16, tuve que aprender así con otra mano, porque me corté, en el instituto, y al final lo haces. Que sí, que sí, que yo creo, ¿eh? Creo, y yo no sabía ni que daban pecas, cuando me enteré que daban pecas, por qué me enteré, porque... Bueno... Ya, no sé. Es muy importante saber que, pues que el dinero también hace mucho, y que una persona, que ocurre mucho, si no tiene, lo que has dicho, que te puede haberlo de caray, o sea, que no tiene un sistema de estudiar en su casa, o lo que hemos visto ahora, de que hay gente que comparte cuarto, no puede hacer desámenes en casa, no puede concentrarse, yo comparto cuarto con mi hermano, y estaba esto, hace desámenes de la universidad, con un niño de pre-jube a lágrima, o sea, no, ay, me ha encantado, pero con ella me he perdido, la persona es muy pesada, me ha encantado, desde lo que yo tenía, un honor que has hecho en las bibliotecas, me ha encantado, porque yo soy una joven de biblioteca, yo he ido toda la vida, y, joder, soy Javier, he podido hacer un eco, bueno, no me ponía, cuando iba a la universidad, que es otra cosa que habéis dicho, ahora el gobierno se ha dado cuenta, de que la desinteredad es, bueno, pero no se ha dado cuenta de las universidades, porque solo he pasado un mes de la universidad, pero yo me ponía, por el que cinco minutos entré, con un libro de biblioteca a la mano, porque en mi casa no se puede permitir, con la de todo, no se nos puede permitir, con la de todo, bueno, la política de beca siempre fue necesaria, y seguirá siendo, y lo somos, salvo lo que se quiera, sea cargarse la enseñanza pública, los que hemos estudiado en la enseñanza pública, sabemos que, que se lo debemos todos, a los que fueron nuestros maestros, yo a los profesores que tuve en segunda etapa, años 74, no, 75, 76, 77, vamos, que después los tuve de compañeros, claro, porque claro, cuando tienes 12 años, uno de 25 y te parece un paisano, pero cuando tienes tú ya, pues, yo les puse ya, cuando estaban a punto de jubilarse, los tuve de compañeros en el mismo instituto, en el Jerónimo González, y yo siempre estuve muy agradecido, sobre todo los profesores de 7 y 8, porque, eran clases muy numerosas, hacían por ti todo lo que podían, y sacabas, ya llegabas bien preparado, que es lo que yo creo que haría falta, porque claro, si un chiquillo ya llega, o sea, el conocimiento es un proceso constructivo, pero constructivo, no en términos psicológicos, como se plantea ahora, a partir de Piaget, no, constructivo, porque ontológicamente, no es psicológicamente, que decimos en filosofía, tú, pues eso, tienes que tener un dominio, de lo que ahora se llama, destrezas básicas, competencias, que se llama, aprender, lo que todavía se llama aprender, si una persona redacta mal, en asignaturas como lengua, literatura, historia, y filosofía, va a ir mal, o sea, si poner un texto de Platón, de 20 líneas, en vez de leerlo en un cuarto de hora, tenemos que estar, 5 o 6 días, porque, en cuanto se encuentre con una palabra esdrújula, ya la parten en dos, no lo paran en las comas, no respiren a los puntos, que yo no, vamos, te lo leen aquello, no sabes si estás leyendo, un texto de Platón, una receta de Arguiñano, es que es imposible, es que leer, bueno, bueno, antes en primaria, cuarto, quinto y sexto, se trabajaba mucho la lectura, y la redacción, en Francia, ahora con Sarkozy, se dieron cuenta, y dijeron, no, no, hay que volver, y con Macron, hay que volver a lo de toda la vida, porque si nunca no, si un crío con 10, 11, 12 años, no lee, 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 yo me acuerdo, ya en el SM, tenía un montón de libros adaptados, me acuerdo del sexto, del senda famoso, de cuarto, quinto y sexto, de primaria, años 73, 74, 75, donde, leías, leías adaptado, pero leías al Lazarillo de Tormes, o leías algo de Santa Teresa de Jesús, o leías algo de las rimas de Becker, o leías, leías adaptado, pero leías, bueno, es que, es una asignatura como la nuestra, o historia, que a mí me encanta, pues eso, un chaval, hoy tienes que redactar, causas, desarrollo y fases de la revolución francesa, que vas a redactar, si no has entendido nada, si no eres capaz, no tienes un dominio del lenguaje, claro, como distingues entre el directorio, la época del terror, no sé qué, es que, son cosas muy básicas, son cosas muy básicas, y que esas requieren, y bueno, y matemáticas no, digamos, antes siempre se decía, bueno, no todo el mundo vale por lo mismo, fijámoslo, es que hubo épocas, todavía en la época de los niños, bueno, hasta hace 80, 90 años, el bachillerato, como era algo que se suponía, que era para una élite, era unificado, o sea, en la época de Einstein, cualquier matemático, sabía el latín y griego por un tubo, entre otras cosas, porque, hasta hace muy poco tiempo, o sea, hasta hace poco más de 150 años, el lenguaje de la ciencia, era el latín también, eh, entonces, uno como Einstein, cuando estudiaba el bachillerato, no solamente tienes que estudiar matemáticas, o física o química, y a lo mejor, en eso destacaba mucho, no, latín y griego, y decir yo, que en Alemania, tienen, siempre mantuvieron los tres sistemas, el gimnasium para los mejores, o sea, para los que llegaban de primaria, de primaria, y aprobaban un examen externo, con buen nivel, después ya estaban, digamos, de exigencia intermedia, y después los politécnicos, pues aquí en España, hay esa mentalidad, de que todo el mundo tiene que ir a la universidad, lo que no es, hoy día sabemos que hay oficios, que están mucho mejor pagados, que algunas carreras, o sea, un buen fontener hoy día, coño, vaya sin escotizado, con chapuzas, claro, bueno, tú puedes hacer una obra en casa, a cambiar un cuarto de baño, y vete a ver lo que te va a la cobra, ¿eh? Claro, y en la sociedad, desde el punto de vista social, todos somos necesarios, ¿eh? todos somos necesarios. Bueno, gracias. Gracias. Vale, sí. Bueno, gracias a vosotros por invitarme.